Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Capacitor de Flujo, su podcast atemporal. En esta ocasión es un poquito diferente del formato tradicional. Desafortunadamente también mi co-host, también Cárdenas, no nos pudo acompañar el día de hoy porque tuvo mucho trabajo. Igual yo también casi no la libro el día de hoy, entonces hicimos todo lo posible para que se pudiera hacer, porque este es un episodio bastante importante porque están sucediendo un par de cosas que nos afectan a todos, tanto como usuarios de Internet o también como consumidores de videojuegos. Entonces, por lo mismo, le invité el día de hoy a Alex, que nos viene platicando desde la red ABG. ¿Cómo estás Alex? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. El día de hoy, también desafortunadamente Alex no viene a platicarnos de videojuegos, que es de lo que normalmente trata su podcast, y también bueno, hace streams de videojuegos. Hoy viene a platicar de un tema un poquito más serio, dos temas bastante más serios. Entonces, antes que pasemos a platicar de todo el meollo, ¿qué te parece si te presentas Alex? ¿Les platicas un poco tu proyecto? ¿Qué haces? ¿Y por qué estás calificado a platicar de estos dos temas? Para que la gente tenga una idea. Ah, pues gracias. Gracias, Koke. Mira, antes que nada, es un gusto ahora sí platicar contigo directamente. Este, te recuerdo mucho de cuando colaboraras en Atomix con tus unboxings de monos. Me acuerdo mucho el de los gatos samuráis, el de Kiki ceviche. Me acuerdo mucho de ese video. Este, y bueno, pues yo soy, yo me dedico a, oye, yo soy contador público y especialista en impuestos, entonces... Pues qué mejor para hablar de ese tema. Así es, es el tema fiscal y pues desde niño, desde que tengo, ahora sí que, bueno, desde que salen, desde que conozco Nintendo, el NES, este, he sido videojugador y, y pues por eso me apasiona este, este tema y, y... Ahora que, ahora sí que las dos chocaron, ¿no? Están, están chocando el tema fiscal con los videojuegos. Este, increíblemente y, y pues veo que hay mucha gente que, que desconoce que, que hay varios impactos. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué hay varios impactos? Así es, y no solo eso, también desconocen un poco por qué les cuestan lo que les cuestan. Sí, sí, sí. Porque esto, esto va muy ligado de la mano con eso también, ¿no? Sí, digo, antes, lo único que, lo único que nos topábamos, digo, en los noventas cuando estábamos, cuando estaba niño, era de que, oye, porque aquí los juegos son, más caros que, que en Estados Unidos, por ejemplo, y pues era porque había un impuesto de importación, más el IVA y demás. Y el traslado, el almacenaje, costos de muchas cosas, entonces. Sí, 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 que de hecho, eso te aumenta la base para los impuestos de importaciones, es muy incrementable, pero bueno, eso lo desconocíamos y, y, y ahora que ya, este, que, que tengo mi carrera y todo, pues son cosas que ya, ya entiendo y a veces veo y, y a veces veo gente que les discute, oye, oye, ¿por qué estos precios no bajan? Oye, pues que, no depende, por decir, de, de nada más de que te lo quieran venderlo de rato, hay, hay varias cosas que juegan, ¿no? Con los impuestos y, pues bueno, a partir de, de junio, pues vamos a, pues así que, recibir un ramalazo ahí, que, que no veo que la, así es, sí, sí, sí. O sea, todos los que consumen digital, ¿no? Y luego pues ahí está la Inegi, que, que está exenso, que anda preguntando cuántas consolas tenemos, y que eso viene derivado de una serie de situaciones que, que, que han salido desde 2017, creo que sí, 27 de abril de 2017, que, por ahí el, el Senado aprobó que... Bueno, antes de entrar en materia, antes de entrar, ahorita vas a entrar en materia de lleno, o sea, nada más era para platicar, que platicaras un poco también, de paso de tu proyecto, la reta de que cuentas un poco. No, sí, la reta, bueno, la reta, somos, somos, gracias, somos un grupo de amigos, que nos conocemos de hace muchos años, y, y todos tenemos, son, hay, este, unos arquitectos, otros ingenieros, todos somos... Ah, también, otra cosa, perdón que interrumpa también, y es, cuéntales, ¿de qué zona del país eres? Porque obviamente aquí te escuchan de zona centro y de, y de... Sí, 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 y de un poquito del norte. Sí, somos, somos de Monterrey, de la reta, somos de Monterrey, este, del norte, y, y pues te digo, somos amigos que nos dedicamos a distintas cosas, eh, tenemos gustos, a veces muy distintos, pero lo que siempre convergemos, lo que tenemos así igual, todo es el gusto por jugar, y, y de repente cada vez que nos juntamos a, 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 ya sea a chelear o algo, pues siempre empezamos a jugar retas de, ya sea de Mario Kart, ya sea de Street Fighter, ya de, de lo que sea, ¿no? Y nos podemos platicar de, oye, pues, ¿cómo es este juego? ¿Cómo es esta consola? Y, pero sí que, luego veíamos que tanta gente que tenía proyectos ahí de, de podcast, de YouTube y demás, y, oye, digo, nosotros no somos profesionales en este tema, pero lo que hemos hecho es divertido y, ajá, y mucha gente que, que llega y nos escucha, dice, oye, está chido su cotorreo, este, háganlo, ahora métanse a streamings, a hacer streamings en, en Twitch y demás, y es lo que hemos ahí poco a poco, implementado, digo, tampoco nos sigue mucha gente, digo, somos un pequeño, pero lo que yo siempre digo, esto es un proyecto de amigos para amigos, y, y así le damos, ¿no? Con muchas cosas en internet, y lo importante es eso, que empiecen a hacer lo que les gusta porque les gusta, y ya después ves cómo va creciendo todo eso, entonces, felicidades también, mucho, mucho éxito, Alex. Entonces, ahora sí, nada más, una última efeméride antes de pasar a, a, a temas, pues, feliz cumpleaños 52, Chun-Li, el primero de marzo, se festejó el cumpleaños de esta peleadora, por eso traigo la camiseta hoy, bien puesta de, la misma Chun-Li. Entonces, pues, felicidades Chun-Li, entonces, abracen a esa peleadora, úsenla en, 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 como personaje, no, no vamos a mantener esa palabra de úsala, este, dentro del videojuego Street Fighter, en cualquiera de sus iteraciones, porque tiene muchísimas. Entonces, y ahora sí, pasando a platicar un poquito, antes que nada, me gustaría platicarle un poquito a la gente cómo funciona este tema del impuesto, porque normalmente la gente compra, o la que no está acostumbrada como a llevar empresas, o a tener un poquito de contabilidad, más bien como que la gente compra las cosas, y entiende que sobre las cosas hay un impuesto, pero no entiende muy bien para qué funcionan a veces. Entonces, pues, básicamente, antes de dejar a Alex con, con el tema de Yenon, antes de explicarles brevemente qué funciona, entonces, para hacerlo de la manera más sencilla, pues, ustedes ven en los libros de historia, cuando veían que existían los egipcios, estos pueblos antiguos, donde normalmente rendían tributo a un emperador, o alguien que era, o prácticamente el dueño del área. Afortunadamente, después, eso, en vez de ser como gente que era prácticamente esclavizada, evolucionó ya en el tema más de los romanos, cuando la gente, en efecto, pagaba un impuesto. ¿Y para qué servía ese impuesto? Pues, bueno, para mantener la región, o la comunidad, o el área que estaba en el papel, esa es la teoría, ¿no? A veces vemos que actualmente no se usa, no se usa del todo bien, porque se supone que tú, por ser, tú, por ser residente de una región, estás explotando esa región, y estás trabajando en esa región, entonces, por lo mismo, también debes de contribuir al desarrollo y al beneficio de esa región. Por eso eso mismo se pagaba el impuesto, para que se pudiera invertir en una infraestructura, o mantener también el aparato gubernamental que se extiende sobre la región, ¿no? Eso es en el papel. Obviamente ha evolucionado, porque hay diferentes tipos de impuestos, diferentes circunstancias por las cuales te aplican un impuesto o no, entonces, también dependiendo, hay impuestos sobre el hogar, impuestos sobre muchas cosas, vemos que incluso en el medievo se abusó de esta situación, porque prácticamente eras propiedad de un rey, y al rey le pagas el impuesto que al rey se le diera la regalada gana, ¿no? Afortunadamente existe la democracia, y hay otras cosas donde ya tenemos en cómo decidir de cómo se aplica un impuesto o no, y dependiendo también la región, estos impuestos pueden ser más amigables o no para desarrollar otras cosas de un país, ¿no? Entonces, se supone, en teoría, los impuestos funcionan como una balanza. Es, de todo lo que tú trabajas, tienes un impuesto, y ese impuesto tiene que retribuirse hacia el país, pero tú tienes que declarar en qué te gastaste todo lo que recibiste de ese ingreso que tú tuviste, para que de esa manera, pues, en teoría debes de pagar lo mínimo posible o un porcentaje. Entonces, si tú no declaras en qué te gastaste todo ese dinero, puede ser que no está, la intención es que retribuya completamente al país, ¿no? O sea, que estás invirtiendo ese mismo dinero y se mantenga en circulación. Y si no lo declaras adecuadamente, pues, y tu impuesto puede ser más o menor, dependiendo de lo que es sobre el IVA que se supone que ya pagas, ¿no? Que es un porcentaje en, normalmente, lo que tienen. Ahora, Alex, si quiere aclarar un poquito más sobre esta situación, para hacerlo con peras y manzanas, para que la gente... Claro, no, está muy padre tu explicación, este, muy llana para la raza, este, como tú bien dices, yo nomás quisiera agregar que hay, digo, hay muchos tipos de impuestos, pero digamos que los más usados ahorita... Son los de traslado y el... Incluso, antes, ahorita que mencionas que había reyes que abusaban, bueno, eso se le conocía como impuestos draconianos, donde llegó una persona a cobrar impuestos hasta por ventanas, ¿no? O sea, a esos niveles... Acuérdense que se llama FOC porque es Fornication Under Consentment of the King. O sea, el hecho de procrear, de tener relaciones, era un impuesto draconiano, tal cual. Así es, y hasta los papas cobraban diezmos para perdonar los pecados. Ese también era otro diezmo, porque recordemos que los papas también eran pontífiosos máximos, o sea, tenían el mismo nivel que el César, ¿no? Pero bueno, decía... No, y además, se supone que se estaba Dios, en esa época estaba Dios y luego estaba el Papa, o luego estaba Dios y estaba el rey, dependiendo de la región, ¿no? Estaba Dios, el Papa y el César, digo, hablando del Imperio Romano, se estaba en el mismo nivel. Y luego después, Dios y el Papa y, digamos, que tantito bajo los reyes, ¿no? Y también, quizá por esa jerarquía, ha derivado en que hoy en día los políticos se sienten dueños de las regiones cuando no lo son, porque es en realidad las personas las que le dan ese poder, porque somos... Exacto. Se supone que tú debes estar ocupado en tus asuntos, y por algo se supone que un gobernante es un empleado del pueblo para ejecutar estas tareas, pero hoy en día, desafortunadamente, como tienen demasiado poder, pues abusan de este. Y eso no está para... Sí, se les olvida que, de hecho, el poder hermano del pueblo, de hecho, eso viene contemplado en nuestra Constitución. En todas. Y bueno... Ajá. En todas, salvo las de donde hay reinados, ¿no? Claro. Y, bueno, pues ahí, para así que resumir, ahorita, actualmente, hay dos tipos de impuestos que son los más importantes, que son los directos y los indirectos. Los directos son como el puesto de la renta, es decir, si tú eres asalariado, tú lo primero que vas a ver en tu recibo de nómina es tu ingreso, y el ISPT, mal llamado ISPT, que no es otra cosa más que el ISR por sueldos y salarios. Ese es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque es tu renta, o sea, tu ganancia, a ese tienes que pagar el tributo. O si tienes un negocio, al final del año tú determinas una utilidad y sobre esa utilidad pagas el impuesto. Es un impuesto directo. Es un impuesto por tu ganancia, no por lo que haces. Por lo que haces son los impuestos indirectos, como son los del consumo, que en México tenemos ahorita el IVA y el IEPS. Este, que el IVA llevas y compras desde un refresco hasta una consola, y tú vas a ver que en tu factura o en la nota dice precio, más IVA. Que aquí voy a hacer una pausa nada más para explicar de que el IVA siempre nosotros lo vemos traducido en un costo total del producto. O sea, en nuestro país sí se aplica que ya el precio va a incluir con el IVA. No en todos los países pasa en esto. Por ejemplo, en Estados Unidos te dan un precio base así como 9.99. Y dependiendo del estado en el que te encuentres en Estados Unidos, el impuesto es diferente. Entonces, por ejemplo, hay estados que pagan menos IVA, por así decirlo, porque no se llama IVA exactamente para ellos. Sales tax. Ajá, exacto. Entonces, sales tax, entonces, varía dependiendo del estado y varía dependiendo del producto. Por ejemplo, una consola es más barata en los estados erizos del centro, pero en los estados de las costas es más caro porque la gente tiene mayor poder adquisitivo. O dependiendo de lo que produzca el estado, funciona ese IVA. En México no, en México la mayoría de los casos es general. Por ejemplo, nuestro es de los altos, es 16% sobre el valor neto de un producto. Bueno, por valor neto decimos que ya incluye el coste de traslado, el coste de almacenaje, el coste de operación de una empresa, etcétera. Muchos costos que van intrínsecos en el valor precio público de un producto, ¿no? Y sobre ese precio de producto se le incluye este impuesto que va para el estado, o sea, su diezmo, su mochice, porque se supone que va para la infraestructura de un país y funciones son las que tiene que funcionar. Un país en el papel, desafortunadamente en nuestro papel no pasa así. O sea, construir carreteras, así. Ese dinero, ¿de dónde sale para construir carreteras? ¿De dónde sale para pagar la CFE? ¿De dónde sale para invertir la Pemex? ¿De dónde sale para la parte de infraestructura de telecomunicaciones? De muchas cosas, de muchos aparatos gubernamentales, muchas cosas que rigen. El salario de los burócratas sale de los impuestos. Imagínense cuánto dinero es para que México todavía siga funcionando y todavía hay un pedazo para que esta gente se lo moche. O sea, es muchísima cantidad la que produce México. Entonces, eso es. Entonces, nosotros, nada más quería dejar hincapié de que nosotros, en nuestro precio al público, sí va incluido ya ese impuesto del IVA, del precio de costos. Pero sean conscientes de que hay países donde, o sea, es el precio, o sea, el precio base te lo ponen en los anaqueles, pero le tienes tú que sumar el impuesto, como es el caso de Estados Unidos, muchos países de Europa y Japón. El nuestro es de 16%. Estados Unidos, corrígeme si no estoy mal, ¿es 6%? No, en teoría. El sales tax es un híbrido porque realmente no es un IVA como tal, es solamente al consumo final, pero se llama sales tax. O sea, no es como el IVA que desde toda la cadena de producción van trasladando y acreditando el impuesto. Pero allá en Estados Unidos, como tú bien dices, dependiendo del estado, puede haber, hay estados como Oregon, que no hay sales tax, es cero, y hay estados como Nueva York, que es de los más caros, Texas, California, porque el PIB es altísimo en esos estados, el nivel de vida es el más caro. El PIB es producto interno bruto, quiere decir que esa gente es capaz de producir muchísimo y generar mucho dinero, entonces por ende tiene mayor poder adquisitivo que el otro. Entonces, en Estados Unidos se supone que la teoría es de que si tú recibes más, pues tienes que aportar más, porque para nivelar ese tema de los que ganan menos y los que ganan más, por eso es un país más parejo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a la ciudad de Nueva York, Sí, ni te regresan el impuesto, los desgraciados. No, este, muchos, los outlets y demás tiendas, muchas están en Jersey, tienes que cruzar el puente para, y ahí estás de cuenta que es otro mundo, porque ahí el IVA es bajísimo, cuando es el tax es bajísimo, es como un 2%. Además, por ejemplo, otra cosa, ustedes cuando viajan normalmente hay una cosa que se llama tax refund, porque tú no produces en el país que estás visitando, entonces no tienes por qué, en teoría, no tienes por qué pagar los impuestos de otro país, tú pagas los tuyos. Entonces, por eso te devuelven, ellos te cobran el impuesto, porque es lo normal que tiene que ser su procedimiento de su sistema, pero te devuelven el impuesto, porque pues no son impuestos que tú tengas que estar pagando. Sin embargo, hay estados que no te lo devuelven, como es el caso de Buffalo, si no me equivoco, es donde está Manhattan, Nueva York, Buffalo es parte de Nueva York, pero está más cerca de las cataratas de Niagara. Ah, pero el estado, ¿no? El estado es Buffalo. Es Nueva York. Ah, el estado de Nueva York. Ajá, el estado de Nueva York, donde está Manhattan, pues esos dudes no te regresan impuestos, y te lo dicen incluso en los aeropuertos, se ponen bien hostiles, que si les pides el tax refund, te pueden meter al tambo. Pero, por ejemplo, en Texas, que es donde están todos los malls y todos los outlets, a esos dudes sí te devuelven el impuesto. Igual cuando viajas a Europa o Japón, te dicen, toma su impuesto de vuelta, señor. Sí, ahí el tema de Nueva York es que dicen, es que no te lo revolvemos, porque Nueva York es Manhattan, es sitio turístico mundial, entonces todos apórtenle. Esa es la lógica que tienen. No sé si quieras que empecemos con el tema. Claro que sí. Entonces, tomando eso en cuenta de cómo funcionan esos impuestos, que es algo natural que todo gobierno debe de aplicar, y que todas las personas que, ¿cómo se dice? Que producen de manera legal en un país están obligadas a, ahí sí no hay escape. O sea, por el hecho, aquí también es importante explicarles esto, que ustedes cuando trabajan de manera legal, porque hay comercio informal y hay empresas formales, las que son informales, son las que no le contribuyen al país. Por eso mucha gente que produce o que trabaja de manera legal se enoja con esta gente informal, porque esta gente no está contribuyendo y no recibe, y no tiene que ejecutar, y no ejecuta el tipo de pago que toda esta gente que se parte el lomo sí está haciendo. Es decir, esta gente que se parte el lomo de manera legal está manteniendo un país. Están no, están de zánganos. Eso es lo que quieren decir realmente y es por eso el enojo de mucha gente. Entonces, para tú poder, digamos, cobrar o generar dinero, tienes que facturar. Tienes que avisarle al gobierno de una manera legal en qué estás haciendo tu actividad, cómo estás recibiendo tu dinero, en qué te lo estás gastando y cuánto le toca a ellos de impuestos. Entonces, la factura es como este mecanismo de control para mantener estas actividades en orden. Ahí estamos bien, ¿no? A grandes rasgos, porque tiene otras implicaciones en las facturas más específicas. Pero, digamos que no solo es ese documento legal que te habla ante el gobierno en qué te lo estás gastando y cuánto tienes que pagar y llevar tu control de qué se está haciendo, sino también es un documento legal que ampara que tú estás cobrando ante una empresa y que debes de recibir tu justo pago ante ella también. Ese es el mayor respaldo que hay legalmente. Anteriormente, en muchos años, esto se hacía de manera impresa. Entonces, había un descontrol de espapalle total. Entonces, tú podías hacerte guaje con impuestos, lavarlos, expedir falsas. Simplemente no querías pagar impuestos, no metías facturas y querías deducir para no pagar impuestos, pedías que te vendieran facturas de papel. Se mal usaba porque no había un control total, ¿no? Entonces, con las nuevas tecnologías, esto ha derivado en que ahora se hace todo de manera electrónica, pero también con ello llega una gran responsabilidad y gran hostilidad. Estamos de acuerdo, porque ahora sí hay un control, ya el papel ya no existe. Hubo un momento donde estaba híbrido, donde te expedían un código QR y te podías entre medio hacer guaje y medio así cumplir, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mucha gente se hacía guaje y entonces no percibían los ingresos que tenían que recibir. Entonces, dijeron, ah, pues vamos a crear una base de datos y que todo sea electrónico y no importa lo que pase ahora, yo voy a saber a quién le cobraste, cuándo le cobraste, cuánto le cobraste, cuánto me debes y yo llevo el control de eso. O sea, ahora si expides una factura, Hacienda sabe inmediatamente. Incluso si tú pierdes la factura, puedes ir a la base de datos de Hacienda y está en qué te lo gastaste. Está en qué te lo gastaste y cuánto es esto. O sea, no hay manera de que engañes Hacienda. Ahí no hay una forma ya hoy en día. O sea, Hacienda sabe cuánto ganas, cuánto le tienes que pagar y cuándo y cómo. Incluso sabes los recargos que debes. Entonces, por eso es importantísimo que no se hagan guajes cuando lo pagan. Normalmente, la gente puede estar como con individuos como actividades empresariales, como una SDSB, o puede estar como honorarios con, ¿cómo se llama? Con impuestos asimilados o cómo es el término. Sí, o sea, tú decides, pero sí que si quieres en qué régimen te lo gasto. Como persona física y como persona física hay un chorro de capítulos que es, oye, ¿sabes qué? Yo doy servicios profesionales, son horarios, oye, tengo mi negocio, tengo mi tendita, es una actividad empresarial, oye, ¿sabes qué? Me uní con mi socio, ah, pues constituís una S.A. o una sociedad mercantil y tributas como persona moral y ahora sí que pagas tus impuestos acorde al giro que te pusiste. Entonces, dependiendo de eso, también es la mochada para el gobierno, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que cobre un changarrito que nada más vende refrescos a que cobre Coca-Cola, que sí vende un refresco y que le sube a todos, ¿no? Así es. Y aparte, pues hay un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal que precisamente es para eso. Oye, pues ¿sabes qué? Es mi changarrito. Oye, pues ¿sabes qué? Los primeros 10 años tienes una... Yo no tengo para eso, ¿no? Ajá, exacto. Tienes una... Es como una curva donde dices, oye, bueno, el primer año no vas a pagar nada, el segundo vas a pagar un 10% y así hasta que llegues al 100%. Y así te... Para apoyarte, porque también Hacienda tiene que ser consciente de que, pues no todo mundo tiene el mismo dinero para invertir, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿sabes qué? Así es. Quiero invertir en un negocio, estoy en PYME, entonces Hacienda te dice, te doy 3 años, te condono impuestos 3 años, pero ya al cuarto ya me empiezas a pagar lo que tienes que pagar. Pues supone que tienes que ya estar produciendo, ¿no? Para capitalizarte. Porque normalmente las empresas cuando se constituyen o hacen esas inversiones empiezan en ceros o números rojos. Porque tienen que estabilizar el negocio para empezar a generar ganancias. Entonces, en teoría, Hacienda se porta amable. Entonces, Hacienda nunca te va a poner un pero. Se porta baja. Sí, ya no. Hacienda nunca te va a poner un pero para mecanismos de cómo pagarle, porque a ellos lo que les interesa es recibir dinero. Nunca te va a poner un pero. Incluso, puedes deudar un montón de dinero, pero decir, o sea, no lo hagan. No se endeuden. No, no. Ahorita menos. Ahorita menos. Con la extensión de dominio y eso no menos. Exacto. ¿Cómo se llama? Pero en teoría hace cuenta que pongamos que es el caso más extremo, alguien que le dé un montón de impuestos. Hacienda te va a dar facilidades para que le pagues. Así. Porque a ellos lo que les interesa es que les des dinero. O sea, no les interesa incluso si no, si estás creando cáncer, estás facturando cáncer para niños, por así decirlo. Es lo que les interesa es que les des el IVA de ese cáncer para niños. ¿Estás o no de acuerdo? Así es Hacienda. A veces. A ellos no les importa si estás vendiendo cuchillos para abuelitos que maten gente en la calle. O sea, mientras ese cuchillo causa IVA. Sí, mientras el negocio sea lícito. Ajá, en términos de cómo mueve el dinero. Ajá. Así es. Sea lícito, tú dale y págame. Ajá, tú dale y págame. No me importa lo que hagas con eso, prácticamente. Así se puede Hacienda. Exactamente. Así es tu negocio sea transportar cadáveres. Hacienda no le importa mientras, obviamente, ahí hay otras regulaciones, ¿no? Que es salubridad, etcétera, pero eso es asunto de Hacienda. Hacienda incluso lo regula a todos ellos. Entonces ellos, mientras leen su dinero, Hacienda va a estar tranquilo, ¿no? Entonces eso se trata de que lleven como sus cuentas claras y su orden también porque aquí es lo que decimos, como mucha gente en México es empleada, no lleva normalmente ese régimen de contabilidad, entonces no es muy consciente de muchas cosas que pasan con esto porque normalmente un contador ya lleva la contabilidad de la empresa y la persona nada más recibe su salario y sabe que le descontaron tanto, tanto se fue al seguro y tanto se fue en ciertas cosas, pero tiene su salario neto, ¿no? Al final de cuentas. Entonces por eso se entienden de mucho este problema y eso es lo que le causa también muchos problemas y no se son conscientes. Nada más nos buscan a los contadores cuando es época de declaración anual porque alguien les dijo que oye, si metes tus gastos tienes un saldo a favor, ah, ¿cómo? ¿Me regresan impuestos? Sí, déjame buscar un contador para que me ayude. Exactamente, porque supone que quedas tablas, hazte cuenta que justificaste en qué te gastaste todo, puedes tener devolución de los impuestos o si incluso saliste con pérdidas poniendo dinero de dinero que ya estaba libre. Pero, pues bueno, lo importante es que lleven estas cuentas claras porque el gobierno en este momento ya está muy hostil, desafortunadamente la gente votó por una de las peores personas que está al mando de cómo generar dinero, cómo llevar como la casa en orden, por así decirlo. Entendemos también que la gente estaba enojada y que hizo por muchas situaciones esta situación, pero al menos en mi pensar el enojo no justifica la estupidez, o sea, básicamente lo quiero decir así en una analogía, por ejemplo, yo cuando era chico papá allí me llevaba a las plantas de Pemex porque él laboraba para, era subcontratado para ellos en muchas cosas y claramente en los ductos donde pasa la gasolina hay un letrerote enorme que dice no pases por donde hay registros que son como estas coladeras porque la gasolina corró el registro y si pisas ahí te va a chupar el ducto y ya fuiste. Ah, pues no pasa la gente pese a que está el letrerote ahí encima. Es como si estás viendo la señal clara de lo que se viene encima ¿para qué chingados lo haces? Es como no aprendiste nada. Eso es exactamente lo que le pasó a México. O sea, está viendo que está un dude del PRI antiguo de los ochentas donde había la corrupción a tope que llega y le está diciendo claramente voy a echar todo para atrás que hago todo en mis desmadres. O sea, las señales ya estaban claras entonces era como ¿por qué chingados te haces? Te disparas en el pie de esa forma. Eso es lo que no podemos entender muchos con el México de hoy en día. Sí, no, y es que no son no nomás eso y fíjate también el caso también de la neutralidad de la red. No aprendemos de cómo le está yendo a otros países. Por decir, ahorita que mencionas con el gobierno, pues sí, estamos viendo el llamado, vimos mucho tiempo en los finales de los principios de los dos miles y a la fecha de toda la revolución del socialismo del siglo XXI. Vimos todos los problemas que han tenido los países que lo han adoptado y en lugar y en lugar de decir no, y espérate, o sea, esto no funciona. Eso no funciona. No, ahí vamos, pero como tú bien dices, no, no, es porque las otras opciones nos, si bien los cambios que ha habido, porque todos los cambios que ha habido de los momentos para acá, de tratar de vivir el comercio para acá, han sido buenos, han sido buenos. Lo que ha sido malo es la corrupción. Lo que ha sido malo es la corrupción y la forma en que hemos adaptado ese capitalismo, porque México, en vez de decir voy a fortalecer como mi propia producción interna para que podamos exportar, decidió volverse maquilero. Ese fue un error muy grave. Así es. Entonces, porque el capitalismo vuelve asquerosamente ricos a muchas personas, pero la corrupción no permite eso y que es quizá lo que la gente no entiende porque cuando, por ejemplo, tú tienes problemas de corrupción y tienes un presidente inepto, pues haces que toda esa inversión sea huyente porque dices, mi dinero no va a estar a salvo y eso es precisamente lo que estamos viviendo ahora porque, o sea, por ejemplo, tú te dicen, dame tu dinero, préstame dinero ahorita y mañana te lo devuelvo, ¿no? Y tú dices, va, ajá. Pero si al día de siguiente te dicen, no, ¿sabes qué? Te lo voy a devolver hasta dentro de esos años y ya cambió la estrategia, entonces tú ya no le vuelves a dar dinero a esa persona. Es prácticamente lo que está pasando, o sea, te están diciendo, mira, aquí hay un botón al que le prendí fuego, préstame tu dinero para que se queme, no te lo voy a devolver. Entonces, ¿quién en su sano juicio hace eso? ¿Me explico? Es básicamente lo que está pasando. Lamentablemente, esta persona que está ahorita, pues, es una persona muy, ahora sí que, como amanezca, es lo que va a hacer, ¿no? Y no hay nadie que le diga, oye, eso no se puede y eso no se vale y eso está orientando a la inversión extranjera. A la extranjera y a la propia, o sea, porque incluso aquí en el país es como quien quiere meter el dinero al bote en llamas. Muchos clientes que veo tenían inversiones fuertes y las pararon e incluso mexicanos las han llevado, ¿sabes qué? Mejor constituir una empresa en Delaware porque ya en ese estado en particular hay muchas facilidades fiscales en Estados Unidos y ahora con esto de que Trump bajó la tasa de impuestos de allá, mucha gente, de hecho ya ahorita Estados Unidos se puede considerar como un paraíso fiscal por el nivel de tasa de impuestos que tiene, entonces mucha gente está yendo para allá en lugar de quedarse aquí en México. Si es que se ahuyenta, o sea, porque tú finalmente dices, no, pues me voy a quedar sin dinero porque a qué me quedo aquí, ¿no? Me lo llevo, o sea, eso es en el sentido común. Las reglas son, lo que sea que aquí en los americanos es todo by the book, o sea, si una regla está así, esa sí es súper cuadrada, ya no hay como que... Sí, tú no estás arriba de la ley, la ley está para cumplirse y eso ya es una seguridad de inversión, hágasle como quieras, porque si la red está clara, si tú te pasas de lanza, compa, no se pasas de lanza porque entonces se lo atorará la ley. Sí, sí, ahí sí no hay... Allá en Estados Unidos, para que veas una pequeña diferencia con la cultura aquí en México, tú presentas tu declaración, la declaración allá se presenta por correo, por correo, o sea, en papel, allá no es como aquí el declaró. Al ISR, al ISR, al IRS, al IRS, perdón, sí. Y tú firmas de que, oye, lo que estoy poniendo aquí es verdad, y ellos asumen, ah, señor ciudadano, yo confío que esto es verdad, pero donde si me auditó, revisando sus papeles, le encuentro en detalle todo el peso de la ley, o sea, así es, así es, no es como aquí, o sea, no es como aquí. Ah, el peor crimen, el peor crimen en Estados Unidos es ese, el IRS, que le falle a esos dos. No pagan impuestos. No pagan impuestos. Es la peor cosa. Puedes pasar así, puedes ser el chapo si quieres, pero si no pagaste impuestos, a ese es peor que el chapo. Al Capone, creo que sí lo pescado, ¿no? Es una película de los intocables se ve eso. Sí, ahí sí se lo atoran con todo. Entonces, chavos, sean muy conscientes de los impuestos, porque eso es un, digamos que eso es lo que más libres los va a mantener en cualquier región del mundo hoy en día. Entonces, sean muy, lleven ese tema muy en orden, cuánto se gastan, en qué se lo gastan, y avisarle al papá gobierno, porque, créeme que sí. Sí, y apoyarse con un contador, porque muchas veces, me siento mal, voy con el doctor, oye, tengo un problema legal, voy con el abogado, oye, pero tengo un problema de impuestos, y se nos olvida que tal vez son los contadores, ¿no? Es un mal necesario, pero ahí andamos, echarles la mano también. No, además de todo, pues ser coadministrados, ¿no? Porque en México se da mucho de, me gasto lo que no tengo, y no administro, quién sabe qué chingado se fue el dinero, y eso está muy, muy mal, y más ahora. Entonces, bueno, les decíamos que estamos en esta situación, tenemos una persona que no invierte, que no genera inversión, entonces esto está generando un problema muy grave porque no hay dinero, entonces estos compas están diciendo, no hay dinero, no generamos dinero, estamos poniendo condiciones que van a impedir que se genere más dinero, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Entonces están causando algo que en los ochentas se llamaba terrorismo fiscal, es decir, yo a ti empresa te digo, mochate, o te aviento a los perros, o te arresto, por X excusa que yo me quiera inventar, y me das dinero porque me das dinero, y otros mecanismos que están utilizando son otros más hostiles, como decir, no hay dinero, pues ¿quién tiene dinero? Los ciudadanos tienen dinero, entonces me voy a, me los voy a extorsionar de la mejor manera que pueda para sacar dinero de estos dudes porque son los que producen el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ya implementaron mecanismos como el prohibir que mantengamos divisas en otros países porque supone que si nosotros cobramos en otro país, es dinero de otro país que rinde cuentas en otro país, no tiene por qué ingresar a México a menos que nosotros lo digamos, entonces ya no podemos retener divisas en PayPal, por así decirlo, ya los obligaron a eso, entonces ahora pagan un impuesto y PayPal está obligado a depositarnos ese dinero, y Hacienda está al tanto de cuánto dinero es, cuándo llegó, cómo llegó, y cuánto le toca, entonces, y por ejemplo, PayPal sí se tuvo que lavar las manos porque es un, es un, es un intermediario, es un intermediario que se metería en un problema de lavado de dinero y de leyes muy fuertes y sigue permitiendo eso, la verdad, ahí sí no culpo a PayPal, es algo que tenía que hacer, si tú estás en medio, pues no güey, o sea, es problema estos dudes, no tengo por qué, por qué echarme la bronca de estos cuates, ¿no? Otro asunto que también está pasando es, por ejemplo, cosas que vienen antes de la entrada de esta 4T, cada mexicano tenía el derecho, derecho, estamos diciendo derecho, de poder transportar hasta mil dólares por medio de correo en mercancía, siempre y cuando no fueran productos que sí requieren impuestos, o sea, por ejemplo, un electrónico sí que pagaba el impuesto, pero por ejemplo, la gente que compraba cómics, la gente que compraba libros, la gente que compraba figuras, podía importar hasta mil dólares en una sola traída y no pasaba nada, se la pasaba correos de México. Ahora no, ahora ya todo requiere un impuesto, que en teoría debería de haberse cobrado, pero ahora es más estricto porque necesitan ese dinero, entonces lo están sacando hasta de las piedras. Exactamente, entonces, y si lo debía de cobrar, era mucho más amigable de lo que se está haciendo ahora, porque ahora el impuesto es como se les dé la rechingada gana, o sea, puede ser 8%, 7%, 10%, 15%, obviamente no puede exceder a algo tan drástico como 30%, porque incluso ya ni valdría la pena traer las cosas, y es lo que les conviene es que sigas importando para ellos poder seguir cobrando. Ahorita como quedó, como está, bueno, es que la regla, la norma, cuando tú importas un, compras en, no sé, en Play Asia, o en Amazon Japón, o, y te lo mandan, bueno, Amazon de hecho, por eso ya te cobra el impuesto. Sí, ya te cobra el impuesto ya directo sobre el producto. Para no tengas bronca, te lo cobran, oye, es el impuesto más leve, porque Amazon ya se arregló con el gobierno, ya le dijo, va a pasar lo que se me dé la regalada gana, te toca tanto y déjame en paz. Sí, es súper chiquito. Es el 16%, porque eso es lo que tienen de cobrar el IVA, prácticamente es el IVA, porque a ti como persona física que importas, este, un bien para uso, para tuyo, pues no les pagas, es que lo llaman una importación, este, personal, simplificada, de una porción simplificada, entonces te cobran nomás el 16%, pero, sí, y de incluso tienes una, tienes, en teoría, debes tener una, ¿cómo le llaman? una extensión que es como, por correos es por 50 dólares, o sea, en teoría nada más te deben de cobrar lo que exceda 50 dólares. Ajá, exacto, y ahora, con los nuevos lineamientos que se pactaron con el nuevo tratado de libre comercio del T-MECO, no sé cómo le llaman ahora, pactaron subirla, esa extensión, pero no ha entrado en vigor, porque apenas lo están, la aprobaron en Estados Unidos, entonces, todavía es un poco de 50 dólares. Y fíjense, antes de la 4T podíamos pasar hasta mil dólares por operación, o sea, podías hacer tres pedidos de mil dólares y no había problema, no te lo cobraron. Mil dólares sin necesidad de un agente a donar. Exactamente, entonces, y eso permitía un montón de cosas, porque era gente que pedía equipo, era gente que pedía componentes de computadora, era gente que pedía libros que necesitaba, habíamos weis que también nos pasábamos un poco de lanza con videojuegos y con figuras, con muchas cosas, hay que ser honestos, este, pero esto permitía como el libre desarrollo de muchas cosas, ahora no, ahora es más hostil, ya te la tienes que pensar para invertir en estas cosas. Dentro de estas hostilidades, porque no la puedo llamar de otra manera, está un nuevo impuesto que va a ser hacia el área digital y hacia el área de los videojuegos, que afecta también al área de los videojuegos en la parte física, porque ya también están viendo, desafortunadamente estos dudes piensan que los videojuegos en México generan muchísimo dinero, porque sí es una industria millonaria de manera global, pero desafortunadamente México no genera tanto dinero como debería, entonces estos dudes dicen aquí hay dinero, de aquí hay que sacarle, porque están viendo de dónde sacan, entonces si dicen estos dudes son millonarios. Imagínate, Nintendo nos ve como nada. Exacto, de hecho, Nintendo, América Latina en total, para que se den una idea, no genera más del 8%, no genera más del 8%, toda América Latina, o sea, ahí está incluido México, Brasil, Argentina, Chile, todos, no son más del 8% de la venta continental, o sea, su venta fuerte son Estados Unidos y Canadá, y para le de contar, por eso, también hay que explicarle a la gente, no existe Nintendo México, no existe Dynamo México, no existe Capcom México, no existen oficinas regionales, por la siguiente razón, como desafortunada, bueno, no, más bien, como la realidad, no es desafortunadamente, es lo que somos, no somos un país que tenga un poder adquisitivo fuerte o decente, como para que una empresa venga a poner su empresa aquí, de ese tipo, y decir, voy a recuperar tanto, porque quiere decir, por ejemplo, no sé, operaciones en México, vamos a decir un número al aire que ni siquiera es real, no, vamos a decir, no sé, estos dudes consumen un montón de Sensei, y un montón de Dragon Ball, y un montón de las IPs que tengo, tendría que invertir, vamos a decir, 100 millones de dólares, así siendo leve, vamos a invertir 100 millones en el país, pero no van a recuperar esa cantidad, porque no justifica, no es ni un 8% de una consola de las menores, o sea, incluso en PC o en Xbox, no representa un gasto como para ellos decir, si invierto esta cantidad, le voy a sacar tanto, por eso, no tenemos oficinas originales, y lo que pasa es lo siguiente, dice, Nintendo, por ejemplo, que es el caso más explícito, dice, yo no quiero lidiar con estos dudes que no me dan dinero, entonces, lo que hago es, le digo a un distribuidor local, que en este caso es Gamela, ¿sabes qué? ¿Cuántas copias quieres? Como Gamela no va a comprar 8 millones, 30 millones, va a comprar, no sé, 200 mil copias, que para ellos es, o sea, un estado de Delaware o Massachusetts, si quieres, ¿no? Un pueblo. Un pueblo ahí, no, es más, vamos a, Tennessee, wey, Mississippi o Tennessee, uno de esos estados chiles. Todos los hillbillies. Hillbillies, o sea, estos dos dicen, pues esto no es ni el estado, entonces, ¿sabes qué? Te vendo, tú me das mi dinero rápido Gamela y tú cóbrales lo que quieras sobre eso, o sea, pero tú ya tuviste, Gamela se invirtió en el contrato de exclusividad y por eso tiene el asunto regional, entonces, esas copias, o esos productos, o esas consolas, tienen que ir hasta Panamá y nosotros no solo pagamos el coste de la transportación desde Panamá para acá, tenemos que pagar el impuesto de importación por parte de Game Express, que es la distribuidora, porque obviamente Gamela no le va a vender a cualquier changarrito así, le tiene que vender a otra mano que tenga la cantidad suficiente y pueda comprar las copias suficientes, de hecho, lo que determina qué tan barato, qué tan caro sea, es el número de copias, por ejemplo, Amazon puede comprar, así, dame tres millones de Samurai Shodan, de copias de Samurai Shodan, mientras que Gamela o Game Express tienen que comprar, no, pues dame unas diez mil, o sea, no creo vender más de eso, o cinco mil, si bien me va. Y por eso a veces vemos en Amazon precios más baratos incluso un producto de Nintendo, porque ellos, ellos tienen un producto directo. Pueden comprar más, a mayor volumen, menor el precio, y como estos dudes tienen que pagar, compran menos, pues tienen que pagar un volumen más alto. Y nos incluyen a veces en sus almacenes, o sea, como los que compran en Estados Unidos, sí, dejan saldos, los saldos los mandan para acá, y es donde aprovechas y sale más barato. Exactamente, porque, por ejemplo, una copia que tuvo pojo tiraje, como Samurai Shodan, en este caso, la copia física, pues obviamente producen un volumen muy chico, entonces van a darle prioridad a moverlas en Estados Unidos y en Canadá, donde sí se venden, y si llegan a sobrar algunas, se las venden al distribuidor, que en este caso sería Game Express. Game Express, para los que no se ubiquen, son realmente los dueños del negocio de videojuegos en México, de Centroamérica, y de la parte norte de Sudamérica. Pues esos dudes, en el continente, en Latinoamérica, solo hay dos distribuidores chonchos. Es Game Express, que es el que está en México, que son dos hermanos, y en la que está en Uruguay, que ahorita se me olvida el nombre de cómo es, que tiene la parte sur, sur, sur de Sudamérica. Entonces, el negocio de Game Express es mover a todos estos países, el número de copias de cuentas, si compró 10 mil copias, pues sabe que nada más se le van a mover mil en México, si bien le van, y el resto, en el resto de los países, o sea, ese es el negocio de Game Express. Entonces, nosotros estamos pagando ese costo de importación de la TAMEL de Nintendo a México, luego el impuesto de importación, luego el IVA, y luego el costo de operación. El IVA. Otra vez, cuando salió el Switch Lite, ¿te acuerdas? Hace unos meses. Sí, como 7 mil baros, es como, qué disparo. No me acuerdo cuánto valía en Estados Unidos. Es como 200 dólares. 200 dólares, ¿no? 4 mil pesos, pasado ya. No puede estar más caro que 4 mil pesos, decía Tarasoy. Espérate, pero esos 200 dólares es el precio flat. O sea, si tú hicieras lo posible por conservar ese precio retail aquí en México, defiende el 16% del IVA, compadre. Cárgale el 16% del IVA. Más los gastos de operación del distribuidor. Más los gastos. O sea, yo te los dejo, mínimo cárgale ese. Porque a veces Amazon es lo que hace, te vende uno de allá. Y nada más te cobra el IVA. Así es. Y como ellos mismos, yo a lo mismo se lo envío. Esos dos tienen el volumen así asqueroso, porque además allá pueden decir, allá tiene 10 dólares. eso será más barato. Exacto, exacto. O sea, y de hecho, ese tipo de impuestos que nos están poniendo nos hace menos competitivos. Porque una empresa nacional como GameXpress no puede competir con el precio de allá. Porque tiene todos estos gastos encima, más los nuevos impuestos que Don 4T le va a echar encima. O sea, ¿quién se quiere aventar a este asunto? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a GameXpress? GameXpress tenía dos tiendas. Una que se llama GamePlanet y otra que se llama Gamers. Como uno, el mercado físico está agonizando ya, se está moviendo todo hacia más digital. Y lo otro es, pues con todas estas situaciones, pues ya no le era posible mantener dos tiendas. Entonces, mató Gamers y se quedó con GamePlanet. Y GamePlanet está agonizando también. Y es lo más probable es que muera pronto porque en Estados Unidos está muriendo GameStop. Porque la gente ya no compra copia física. ¿Y a quién creen que le compraba el precio de mayorista de esos saldos? En su gran mayor parte a GameXpress. A GameStop. Y la otra cosa también que sucede es, si Estados Unidos dice GameStop va a morir, y eran los que me compraban el mayor porcentaje de copias físicas, ¿quién chingados va a mantener el precio de esa producción? Entonces, ¿qué es lo que van a decir las compañías de videojuegos estadounidenses? Bueno, internacionales, por como se está moviendo el mercado de Estados Unidos, ya no voy a producir tantas copias. Tengo que reducir drásticamente y empujar la venta digital. Porque la física... Y las servicios. Exactamente, y las servicios. Entonces, como GameStop está muerto, ya es un ave que ya están los buitres ahí de rapiña matándolos. O sea, es un hecho. GameStop ya va a morir. O sea, no cuenten con ellos ya como está la cosa en los stocks, en lo que están haciendo de... de extorsionar los clientes, de pedir que les vendan celulares. Eso ya no cuenten con ellos en el futuro. Entonces, lo que va a pasar es que si ellos ya no producen ese número de copias, pues GameExpress también ya no tiene número de copias que comprar, ni siquiera en saldos. Entonces, eso no... GameExpress ya no solo lo mataron la poca competitividad que le permite el gobierno nacional. Ya no tienen copias para comprar. Y su precio tiene que ser más caro forzosamente que el de Amazon o que otro competidor extranjero, que tiene mayores ventajas. No puede competir. No puede competir. Entonces, si yo fuera el dueño de GameExpress, pues ya estaría viendo en qué mejor muevo el dinero de otra forma, porque... Pues están llenos de Funkos las tiendas. Sí, están llenos de Funkos, pero ¿qué tanto tiempo va a seguir vivo el Funko, no? O sea... Así es. Sí, ya vamos. GameStop... Hay que mover totalmente de negocio, de otro giro, ¿por qué no? GameStop intentó con el negocio de los juegos retro. Intentó, pero pues no. Dos meses y pues no. O sea, porque también nadie en su sano juicio le va a vender esas copias hoy en día costosas a GameStop a un precio de una bicoca para que GameStop le saque ganancias. Así es. No, y luego empezaron a vender hasta juegos repro, pero la gente los empezó a evidenciar en YouTube y sin despapayas. mejor... No, y ahorita ves que están con la manía esa de que les vendas tu tecnología ya usada para que ellos la reparen y la vendan a países como el nuestro, con saldos ya reparados como Reforged Best Products. Entonces... Sí, así es. Entonces no les está importando de dónde venga el producto, incluso han estado recibiendo producto robado, entonces eso sí es un gran problema. Porque es fraude, en Estados Unidos es fraude tipificado, entonces... Y además, ahí te echas al IRS encima porque estás facturando, producto de procedencia ilícita, y es un... Así es. ...delito bien penado. Sí, incluso hubo un señor que compró un PlayStation usado, un Xbox, no sé, un Xbox. Y venía robado. Y no, y lo compró en una tienda porque estaba en un deal, estaba súper barato, y luego fue y lo vendió a... sí, lo vendió más caro. Y así lo hizo como 10 veces y hasta sacó ganancias. Sí, sí está. De lo mal que ya está GameStop. Sí, entonces, pues si GameStop va a morir, se va a llevar a GameExpress entre las patas, entonces ahí está el tema. Ahora, ¿qué está haciendo en concreto el gobierno, Alex? Con este tema. Bueno, pues... Ahora sí, voy a explicando todo este borlote, perdón. Mira, hay... Esto, de hecho, no es tanto culpa de la 4T, la 4T solamente está... Haz de cuenta que existe... Ejecutándolo mal. Exactamente, está tropicalizando todo este ecuatorreo. México es parte de la OCD, y dentro de la OCD hay un... Hay, digamos que un proyecto llamado BEPS. ¿Qué significa BEPS? Base Erosion Profit Shifting. O sea, la erosión de bases fiscales y la transferencia de utilidades a países con... con tributación más baja, ¿no? Entonces, dentro de esas acciones, que son como las 15, no me acuerdo, son un chorro. Y de hecho, casi todas las... Esta nueva reforma de 2020 prácticamente agarraron toda la lista, la tropicalizaron y la pegaron acá. Y mal, y la pegaron mal, además. O sea, sí, porque tú tienes que evaluar primero el país, o sea, México, su idiosincrasia, y en base a eso... Que sí te sirve y adaptarla, pero además de todo, algo muy importante que deben de tener todas las malditas leyes y es ser bien pinches claras en qué está bien y qué está mal. Y en México no se hace eso. En México está como... Sí se manda a hacer esto. Ajá, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo lo vas a regular? ¿Bajo qué criterios lo vas a ejecutar? Eso no existe en México. Entonces, de ahí es la peligrosidad de cómo se está ejecutando tanto lo que nos va a contar Alex como lo de la neutralidad de la red, que ya vamos a entrar en los dos después de platicar de esto. Así es. Uno de los temas con los que la OCDE, todos los países de la OCDE, el G20, han batallado de años para acá, porque esto es de décadas, incluso desde los 2000 para acá, es el tema del comercio digital, del e-commerce, ¿no? Sí, porque aquí también te voy a interrumpir, porque lo que pasó con el e-commerce es que les ganó antes de la legislación y van más avanzando, están avanzando más rápido de lo que es capaz la gente de poder legislarla o de entender siquiera que sucede. Así es. Sí, porque cuando empezaron, pues eran, cuando empezó Amazon, por ejemplo, pues Amazon tenía un 10, 5, 10% del pastel en retail. Y ahora no, ahora. a Walmart, a Target, a donde sea, tú le tenías miedo a la computadora. Y ahorita, ahorita ya es, bueno, en Estados Unidos ya es un 80, 60, 80%. Kmart ya no existen, están Walmart y Target prácticamente. Así es, y no, eso fue el primero con el comercio. Luego después llegaron las apps de servicios como Uber, Didi, este, Rappi, todo, todo. Entonces, eso ha causado una revolución y si tú te checas, esas empresas no tienen, o la mayoría no tienen una sociedad mercantil constituida en México. ¿Qué significa eso? Que todo el dinero que hay en esas empresas, esas empresas, si tú las investigas, por decir Uber, Uber está en Holanda. Y si tú ves otras empresas, vas a ver, una está en China, otra está en Irlanda. Y por lo menos son puros países que tienen tasas de impuestos a la renta bajas. O sea, son, siempre están en regímenes preferentes. ¿Por qué? Porque, pues, oye, yo tributo donde yo soy residente, yo no tributo donde yo, este, hago operaciones. Y ese ha sido un problema donde les han metido goles a todos los países, no nomás México. Y es que, de cuenta, aquí lo que, lo que en realidad está, también hay que, se detecta y que no se ha hecho, es que no se ha creado, no se han creado mecanismos que permitan fiscalización global. Porque si, por ejemplo, existiese este mecanismo que lo que hablaban antes, por ejemplo, cuando estaba, cuando empezó el Tratado Libre de Comercio y no teníamos este asunto de fiscalización digital, tú podías declarar los gastos que tenías como de viaje, porque podías decir, fui de viaje de negocios, no sé, a Estados Unidos, y me gasté tanto, entonces, mételo como gastos de negocios, o sea, de este asunto. y eso era dentro de comillas válidos, pero no había un mecanismo que te dijera, ¿sabes qué? O sea, si es dentro de mi actividad que yo vaya a viajar, permíteme poder declarar esos gastos que yo voy a tener en otro país o que estoy teniendo de servicios de otro país para que yo pueda fiscalizarlos y declararte a ti y pagar ambas partes lo correspondiente. Porque estamos de acuerdo, tú estás gastando en otro país, pero este es dinero mexicano, entonces debe de haber un mecanismo que te permita esa operación. no los hay. Sí los hay. O sea, sí los hay, pero son muy reboscados, no son como tan sencillos. El tema es de que, por decir, si tú, o sea, pero para estas empresas digitales no es tan claro porque, mira, si tú tienes una empresa y tienes negocios en Estados Unidos, un ejemplo, probablemente, dependiendo del tipo de ingreso que tengas. Vamos con el ejemplo más fácil, Netflix. O sea, el servidor está en Estados Unidos, el servidor en Estados Unidos y rentas aquí en México. Dice, claro, el servidor, el problema es que el servidor, o sea, tú, para que lo fiscalice México, aunque no sea una empresa mexicana, el servidor tendría que estar aquí para que México diga, oye, pues es que el servidor está aquí, entonces aquí, aquí realiza la operación, pero en ningún lado habla de, de presencia virtual. Si me explico, no está legislado. O sea, oye, es que mis servidores están, están en Orlando. No solo no está legislado, no solo no está legislado, muchos gobiernos no lo entienden y no saben cómo aplicar eso. Ese es un gran problema. Y, es de eso deriva que dicen, oye, bueno, se juntaron todas estas mentes, este, de todos los gobiernos de estos países, de potencias, o sea, no nomás México, o sea, para que te dé una idea. Y se pusieron como Mero Simpson con los cascos a pegarse entre ellos. Así es, no nomás aquí hay tarugos, ese es el tema, que no nomás aquí hay tarugos. Este, y dijeron, ya está, mira, entre, entre que hacemos, cómo legislar a los, a los empresas digitales, cómo, cómo fiscalizarlas, pues, ¿sabes qué? Impuestos indirectos. Que paguen IVA. Ah, pues sí. Oye, pero el tema que está te metiendo. y se empiezan a meter billetes así, porque esa era la intención. Pagan IVA, mira, el servicio que te prestas bien, tú paga el ICR en el país donde tengas tu servidor. Está bien. Tú ya te agarras. Pero, operación que hagas en el, en el otro país, paga IVA. El problema del IVA, es que el IVA no lo pagan ellos. El IVA lo pagamos. Lo paga el usuario. Ajá. Exactamente. Y ahí es donde, donde pues, seguimos igual. O sea, el que le estás pegando es al mismo. Al ciudadano, al consumirá. Ajá. Estás facilitando al extranjero eso, y el costo es para ellos. Pero al final, por ejemplo, ese aumento de costo, como lo paga el ciudadano, hace que estas empresas se dejen de interesar, porque pierden clientes, porque ahora, como es un mayor gasto, ya la gente dice, pues no, me lo tengo que ahorrar, o si está más duro, ya lo tengo que, tengo que prescindir de ello. Entonces, lo que hacen estas empresas, se empiezan a retirar. Y eso a México no le conviene, porque México es dependiente, de tecnología extranjera, porque no es un gran producto. La hay, la hay, pero no es un gran, no es distinguido, por ser un gran productor de tecnología. Y al momento que haces ese tipo de movidas, pues se aleja esa gente. Así es, pues solamente que obligas a, a, a eso, y le bajas la, vas a bajar la demanda, entonces para muchos startups, va a ser poco atractivo, entrar de México, ¿no? Exacto, y no solo eso, entonces, el plan del gobierno, de sacar dinero debajo de las piedras, se va al carajo, porque, ya no hay gente, ya no está gastando, en esa situación, entonces no tienes, de dónde sacar el maldito dinero. Por eso estamos diciendo, que este tipo de movidas, están hechas con las nalgas, malintencionadas, y mala onda. Es como el meme de, de, de Tom, que metiendo la escopeta, y que le sale por el otro lado. Es, es lo mismo. Es como, ¿por qué demonios haces ese tipo de medidas? Incluso, en el término de los videojuegos, los encareces, entonces, ¿qué va a decir la gente? Pues ya no gasto en videojuegos, tanto, como debería. Pirateo, o sea, lo vamos a piratear. Haces otro tipo de cosas, para no dar esta situación, y pues, ¿qué hace el gobierno? Ya no cubra esos millones, que en su cabeza imaginariamente estaban. Sí, y, y de hecho, por ahí, digo, metiendo un poquito a la Inegi, este, veas que viene el censo, y mucha gente, y no digan, mucha gente decía, no, pero ¿cómo la Inegi va, va, este, parece no sirve la Inegi, no, espérate, nunca has leído una iniciativa, de reformas fiscales, lo primero que te dicen en la iniciativa, porque, cuando metes una iniciativa, de nuevos impuestos, viene algo que se llama la exposición de motivos, antes de las nuevas, de los nuevos artículos, y la exposición de motivos es prácticamente, hice este estudio, adivina a través de quién, del Inegi, del Inegi, y veo que está subiendo mucho esta, esta industria, y esta industria nunca me ha pagado un peso de impuestos, entonces, como todos coludos, o todos rabones, pues le voy a cobrar. Este no da, ADM, o sea, eso es lo que es el gobierno. Y te expone, y oye, ahí incluso hay una, hay un, no tanto en el censo, hay una, ¿cómo se llama? Una encuesta, déjame te digo, ¿cómo se llama? Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Con esa encuesta es con lo que evaluaron la factibilidad de este impuesto a las, a las, este, o sea, a los negocios digitales, porque hicieron esa encuesta en el 2017, ni siquiera fue en esa actual, o sea, lo hicieron hace dos años, y órale, este, salió que está creciendo un, mire ahí, este, que llegó a un 4.6% del PIB de todo el país. Ajá, pero aquí lo que, sí, sí, o sea, sí creo que haya hecho eso el asunto, pero aquí es lo que decimos, ¿por qué el gobierno está medio pendejo en su accionar? Porque, sí, el rubro de los videojuegos está creciendo en México, pero tampoco, este estudio como no es competente en lo que pregunta, o en lo que debe de investigar, no se da cuenta de que sí, la gente consume más videojuegos, pero la mayoría de estos videojuegos que está consumiendo el país son gratuitos, porque la gente no tiene poder adquisitivo para comprar videojuegos buenos. Exactamente. O sea, sí, sí hay un chingo de gente jugando videojuegos, pero de ese, de ese chingo de gente, el como 60% está jugando League of Legends, Clash Royale, este, Fortnite, pero consumen cajas de loot, no, maestro, no cuidas al mexicano, donde le, ya ves el juego este de Mario o Ron, y nada más, vieron que costaba 100 pesos, no, lo dejaron de jugar, lo dejaron, y además, ponle tú, ponle tú que haya gente que gaste, pero esa gente que gasta es gasto hormiga, porque esas microtransacciones son por cantidades pequeñas. Entonces, a lo que, lo que en realidad conviene para eso es que la gente consuma cosas gordas, como un Xbox One, Series X, un PC5, son cosas caras, pero el poder mexicano promedio no tiene ese poder adquisitivo, entonces, eso es lo que estamos diciendo, no solo, no es, te estás tratando de ir por un rubro que en realidad no es ni el 8% para una compañía, no, ni siquiera es el 1.01%, no es ni siquiera el 1% para una compañía, o sea, estamos diciendo que de estos tres publishers grandes, productores de consolas de videojuegos que son Xbox, Sony y Nintendo, Nintendo somos basura para ellos, Sony también, Microsoft somos un mercado más gordo en términos de países, pero aún así, no representa un porcentaje significativo con respecto a Estados Unidos, entonces, este, es como, ¿de dónde chingados vas a sacar ese dinero que pretendes cobrar? Es lo que entiendo, es como tonto pensar que puedes hacer dinero de esto y luego matar encima el dinero, es lo que estábamos diciendo hace ratito, o sea, toda tu intención de hacer todo este asunto es dispararte en el pie de nuevo, o sea, es tonto. Así es, y vaya, digo, es loable, consideren los impuestos indirectos, porque yo soy de las personas que prefiero que me cobren impuestos al consumo que impuestos directos, porque, de hecho, como tú mencionas, todo es una cadena, si un país tiene una baja impuesta, una tasa impositiva baja en impuestos directos, decir, oye, pues, de lo que gano me retienen menos, ¿qué hago? Tengo más dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Me lo gasto. Y cuando se gasta el dinero, hace que se genere toda la maldita cadena, pero si tú impides, y aparte pagas impuestos. Exacto, entonces, pero si tú, incluso esta gente informal, como finalmente va a comprar estos productos a la tienda, los tiene que sacar de algún lado, termina invirtiendo dinero y gastando dinero. Sí, nadie se está para el IVA. Exacto, pero cuando tú, o sea, tú cortas el suministro de que la gente quiera gastar dinero, evitas la circulación de todo este, y luego encima, estás haciendo que todo se vuelva como inconsumible, pues, no hay ni, o sea, no solo no tienes dinero, no solo no generas dinero, sino además estás impidiendo que se genere dinero para que tú puedas adquirir ese dinero debajo de las piedras. Y bien sencillo, lo estamos viendo, ¿cómo ha crecido México en estos años? Cero. O en este primer año que tú. Cero. No, vieron. Cero. Y ya vamos a negativo, eso es lo que está pasando. Está. Que bueno, ya le van a echar la culpa al coronavirus. Ahora van a aplicar la... Se la pueden echar, pero al final de cuentas, este DUT va a seguir necesitando dinero, porque no lo tiene, entonces, ¿de dónde chingados lo va a sacar? Así es. Quién sabe. Y pues bueno, digo, dentro de las recomendaciones... Porque dentro de ese punto también, incluso pensando, a este DUT se le ocurre vender Pemex o algo así, como lo han hecho otros presidentes súper chonchos, es, ¿quién en su sano juicio le va a querer dar de ese dinero, este cabrón sabiendo que ahí está el tamo en juego y no va a tener garantías de que realmente lo que le compre se lo va a tener? ¿Me explico? Eso es lo que pasa. O sea, es como... No hay más Pemex. Ajá. Ni Peña Nieto lo pudo terminar de vender. Exactamente. Ahora, no sé Alex, si nos pudieras explicar en qué va a consistir este impuesto sobre lo digital y sobre lo... Ahora sí, perdón. Me voy a enfocar para no... Ya hablamos del preando, ya dijimos que es para todas las negocios digitales, me voy a enfocar más que nada, cómo nos va a afectar a nosotros como gente que tenemos este pasatiempo, ¿no? Prácticamente a partir de... Ya entró, ya se publicó la reforma, se publicó desde... Si mal no recuerdo... Ya no hay vuelta atrás. Ya está publicada, ya está todo... Ya ha entrado en vigor cierto, o sea, la mayoría de los artículos, pero en el caso particular de estos nuevos impuestos a la economía digital, se abrió un vacato legis, que es un vacato legis de que, oye, el periódico entre que la publiqué, y entré en vigor, entonces, se te cuenta que la ley está de vacaciones, pues se llamaba vacato legis. Entonces, va a entrar en vigor... Es agárrense, preparen todo, y va a entrar tal fecha. Así es. El primero de junio, entré en vigor, o sea, tiene... ¿Por qué el primero de junio? ¿Por qué esta ley trae un...? Perdón, estos artículos nuevos, es un capítulo nuevo, todo es un capítulo nuevo en la ley del IVA, trae como particularidad que, oye, como saben que muchas de estas empresas son transnacionales, es decir, no son residentes en México, les van a pedir que tributen para efectos de IVA, como residentes en México. Entonces, como... Aquí también hay que ser honestos, a nosotros nos conviene más poder acreditar ese IVA, o sea, decir en qué nos lo gastamos, porque en realidad estos gastos eran como la tarjeta en la que te gastabas el crédito para Netflix, pues no te daba una factura. Normalmente en el súper incluso te dice, esta parte no la puedes facturar, porque no es de aquí. A nosotros nos conviene que se tributen, el problema es que lo estamos acreditando mal. O sea, no debería ser el proceso de esta forma. De hecho, no lo vas a poder acreditar, o sea, vaya, si el gasto por estos productos o servicios es indispensable para tu actividad, pero muy raro vas a ver a alguien que por su actividad pueda... Tenga que ver Netflix. Exactamente. O Nintendo o... En un ejemplo, si nosotros tuviéramos un bar o restaurante, podríamos justificar en qué nos gustamos el Netflix. Como si nosotros... Si nuestro podcast fuera un negocio facturable y acreditable ante Hacienda, podríamos justificar que vemos Netflix porque es el contenido del que platicamos en el podcast. Sí. Pero, por ejemplo, un señor que hace... Un arquitecto, por ejemplo. Un arquitecto, Un arquitecto no puede justificar el Netflix porque incluso para Hacienda, comer y vivir son lujos. Por eso, por eso como gastar dinero en el súper no es tan acreditable. La ropa. No es tan fácilmente acreditable. Entonces... Vestirte también. Vestirte y comer son lujos, no son necesidades primordiales para Hacienda. Sí es. Entonces... Está muy manchado. Digo, empiezan... Tenemos todos estos meses, este periodo de seis meses... No, cinco meses porque empieza el 1 de junio. Ni siquiera nos dieron chance el 1 de julio. Eso estuvo raro porque por lo largo te dan medio año más. Junio. ¿Quién sabe? De esto dijeron, ya queremos dinero ya. Vennos. Para que todas estas empresas que no son residentes en México se inscriban, es decir, se alíñen. Alíñense. Anoten su nombre en esta lista, en el RFC. Y a partir del 1 de junio, cuando alguien pide un servicio de la oposición, no sé, yo tengo mi Xbox. Vamos a poner ejemplos. Tengo mi Xbox y quizás sé quiero pagar el Live, el Game Pass o quiero comprar juegos digitales. Bueno, a partir del 1 de junio, lo que van a hacer es que todos los precios mágicamente van a subir un 16%, salvo que quieran ellos absorber un parte del precio. Lo dudo. Lo dudo mucho. Sí, no. No, porque además estas cosas ya traen un precio de costo de operación como el costo del servidor, cuánto les cuesta de esto, cuánto están en las personas que mantienen toda esta infraestructura de cómo debe de llevar. Entonces, ellos no le pueden perder porque nadie regala las cosas. Entonces, a fuerza, ese aumento tiene que ser sobre el consumidor. Es como lo que ya es, porque eso es. O sea, ahí no hay más. Entonces, ese IVA, pues lo paguen. Así es. Y, bueno, y tú dices, bueno, pero, pues, hago una cuenta de otro país y no pasa nada. Porque, de hecho, he leído mucha gente en Twitter que dice, pues, cuando salió en las noticias, porque sí va a salir en las noticias este tema, hago una cuenta de Estados Unidos, no pasa nada. y pues, no es tan fácil, chavo, porque, de hecho, incluye eso, esa, precisamente, que el intento de dar la vuelta lo contempla la reforma. O sea, para eso sí son listos los gobernantes, pero no para lo que tienen que ser. Sí, mira, bueno, también hay que ser honestos. Muchos de estos gobernantes ni siquiera hacen las leyes, contratan, subcontratan despachos que se encargan de hacer todo esto, es madre. Bien, asesores, incluso la misma hacienda tiene varios institutos autónomos que, como el Inditec, que ellos año con año evalúan la situación fiscal y dicen, mira, tener estos regímenes fiscales te cuesta todo, eso es el hoyo fiscal y eso es lo que le reportan al hoyo fiscal, el famosísimo hoyo fiscal, tener estos regímenes te cuesta esto, quítalos y vas a ganar esto. Y son los que, bueno, pero si les quito el costo político no me conviene porque quiero reelegir, quiero que siga, ese es el debate, o sea, los políticos es lo que hacen, evalúan esas observaciones y dicen, a ver, iban alimentos, no, la gente no va a votar por mí. Siempre y cuando sean políticos que al menos sepan eso, cuando no, que es lo que está pasando, es, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues total, por decir, si el receptor del servicio manifestó domicilio en territorio nacional, paga. si el servicio lo paga con un intermediario ubicado en territorio nacional, entiéndase, el banco, es decir, que el banco, oye, ¿sabes qué? Estoy pagando a través del sitio Banamex, o de Banregio, o de Banorte, ah, bueno, como estás pagando con un banco mexicano, el servicio se presta en México, ahí que te tengo que trasladar el IVA, este, por la IP, incluso hasta por el teléfono, habías puesto un teléfono mexicano, todo eso te encamina a que te tengan, te tienen que trasladar ese IVA, y dices, bueno, oye, y si hay empresas que no, no sé, no sé el dinero, porque. Pero también aquí hay que decirles, y aquí no hay de que, ah, si yo fui muy hábil con mi, bloqueé mi IP, no, ya les dijimos que Hacienda sabe cuándo te llega el dinero, a dónde te llega el dinero, cómo te llega el dinero, y de dónde salió ese dinero, entonces. Sí, va a ser muy difícil, porque tendrías, que. Es prácticamente imposible, tendrías que prácticamente irte a vivir a otro país y ser reciente. Tendrías que tener una VPN activada todo el tiempo, que disfrutes ese servicio, y comprar, o sea, tener una cuenta extra. Dinero allá, tenerlo a cuenta allá, que tenga una IP de allá, y usar la VPN para que se detecte como de allá. Exactamente, está a salir, un chingo de dinero, más caro al caldo que el mismo impuesto, incluso. Y luego tú dices, bueno, oye, ¿y a poco Nintendo de América se va a dar de alta? A lo mejor no, obviamente van a dar a Natamel. Nintendo no son nada para esos dutos, ¿eh? Pero, es que es lo más chistoso, México se muere por ellos y Nintendo nunca se ha importado. Supón que tú tienes una cuenta extranjera, o sea, una cuenta gringa, que sí es Nintendo que te está prestando el servicio, ¿y a poco de Nintendo se va a dar de alta y va a cobrar el IVA? O sea, a lo mejor no va a leer madre, pero la ley también contempla eso. Incluso la contemplaba de dos formas, y por ahí, o sea, en la iniciativa, decían, oye, si los servicios no me pagan el IVA, yo le suspendo la conexión. Y eso, vale la mano con la neutralidad de la red, que ahorita de aquí me voy a pescar, cuando estaban debatiendo ya en la cámara donde se mandan de los senadores a los diputados y viceversa la iniciativa, las comisiones, sus debates, ellos también piden opiniones a terceros, entiéndase, el Consejo Cívico Empresarial, entiéndase, empresas del ramo que les va a afectar, en este caso, le pidieron a Google, le pidieron a la Asociación de Internet de Latinoamérica, y luego le dijeron a él, que no quería. Y le dijeron, oye, si tú, tú no puedes bloquear un servicio porque transgredes la neutralidad de la red y no hay, ahorita como están las leyes vigentes, eso es ilegal y aparte inconstitucional porque pues está el ciclo circunstitucional que nos da el derecho al uso de internet y al acceso a la información, entonces, no se puede maestro, y ahí dijeron, ¿sabes qué? Tiene razón. Hay que chicar la red. Está bien, tiene razón, no los puedo bloquear, no los puedo bloquear, pero, ¿sabes qué? Bueno, si no paga la empresa, si no paga el proveedor, tú lo tienes que pagar como una importación intangible, y si no lo pagas tú, voy por ti. Y como tú dices, ya saben que tú ya pediste el servicio, no va a pagar, si no paga Nintendo, pero ya van a saber tú, se va a acumular, por lo tanto que por 50 dólares que pagas al año de un Xbox, de un Playstation, no pasa nada, pero se va a acumular, y si compras varios juegos, se te va a ir acumulando la vaquita, y va a haber un boom que va a ser tactivo para el SAT, y te lo vas a acumular. Entonces, Bueno, que también, aquí también hay que ser conscientes a la gente, el SAT, solo mueve, porque le cuesta ir por la gente, entonces, solo mueve cuando son cantidades muy fuertes, pero por ejemplo, ya como el acumulado de varias personas, pues si justifica al SAT, y por ello, si como está ahorita la 4T, pues dice, yo necesito centavos, le está rascando, entonces, si es probable que vaya sobre este asunto. Y bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó? todo eso, y se dijeron, ¿sabes qué es? En las realidades de la internet, ¿qué es? Alguien se preguntó. Ah, pues es que la internet no es dueño de nadie, básicamente. Así es, que, oye, ¿qué es eso de la internet? Eres dueño del internet. Oye, pues es que tú le asegures que todo el mundo va a tener el mismo servicio de internet, el mismo acceso, si no lo vas a dar preferencia a nadie, no vas a bloquear nada, eso es. ¿Puedo bloquearlo? Oye, ¿y cómo está ahorita la legislación? Ah, pues mira, sí, sí, sí. ¿Y quién es encargado de esto? La IFT, el Instituto Federal de Comisiones, a ver, tráeme, tráeme, porque son organizados autónomos, tráeme a estos pelados, a ver, qué traen. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo está esto de la otra? Ah, mira, pues México es de los países que, en teoría, es neutral, ¿cierto? Eres neutral. Oye, ¿en Estados Unidos qué hicieron? Ah, no, allá no es neutral. ¿Cómo que Estados Unidos es la primera potencia, no es neutral? No, no es neutral. Oye, si Estados Unidos es neutral, ¿por qué yo soy neutral? Bueno, haz algo, haz algo parecido que hicieron allá y fue donde, digo que ahora en diciembre, sacaron unos nuevos lineamientos. Bueno, es que en realidad la iniciativa ya estaba en 2017, nada más no se acordaban que existía y se acordaron el año pasado. Así es, le pusieron a, ahora sí que a consulta pública, porque ahora están de moda las consultas públicas, este, y pues vienen varios, vienen ahí detalles que dan miedo, que dan miedo, porque hablan ahí de, de, bueno, el, hay una página que se llama sabemosinternet.mx que ahorita, antes de entrar en, en lleno, nada más para concluir la parte de, porque sí, ya vamos a entrar de lleno en este tema, nada más para concluir la parte de, lo del impuesto a los videojuegos, no sé si le pudieras dar a la audiencia, porque obviamente hablamos de cosas bajadas en peras y manzanas para que los entendieran, pero puede haber cosas que no se le vayan. No sé si pudieras darles un ejemplo de cómo les afectaría en un costo, vamos a decir, un juego de 60 dólares. Bien sencillo, pues, un 60 dólares aumenta el 16%, es lo que te va a costar. Oye, que, yo compraba más digital, porque digital está precisamente en dólares, por decir, la PlayStation Network, creo que te los vende a 60 dólares flat, ¿no? Oye, me gusta comprar digital porque 60 dólares no es lo único que pagar a veces 1.600 que salen los estrellos, El físico, ajá, el físico. El físico. Ah, o incluso, este, otra vez vi el Yakuza Recollection que acaba de salir, el remaster está como 1.700 y en Estados Unidos salió como a 30 dólares y digital creo que también está como a 30 dólares, imagínate, digital está bien barato, es un ahorro. Digo, ya sé, no va a ser mío, no va a tener el plástico, pero es un ahorro. De hecho, digital en teoría debe ser más barato porque no genera costo de producción, no genera almacenaje y no genera nada, esto es un costo directo, incluso se puede decir que ese costo que están diciendo digital prácticamente es el costo neto de lo que cuesta porque además lo que pagan ustedes en videojuegos no solo es ese costo de producción, es el costo que también va a la, ¿cómo se llama? SRB, es el costo que va a la tienda porque en este caso Sony se lleva su porcentaje, o sea, no crean que estas Xbox, Sony y Nintendo viven de caridad y que, ay, qué padre, todos vengan a mi tienda, no, hay un negocio porque estos dudes cobran en base hacia el kit de desarrollo, en base a vender en su tienda y en base a sus, este, ¿cómo se llaman? Sus, sus códex y sus plugins que utilizas para poder correr el juego en su plataforma. Entonces, aquí ese precio va sobre eso, por eso digital sería más barato porque no pasa por muchos de estos filtros, prácticamente directo a retail y tiene otro tipo de, de costo, pero ellos lo que hacen es elevan, equiparan este costo a los 60 dólares de retail para poder mantener y no hacer que retail se muera, porque en el momento que tú haces esto más barato, pues aquí le interesa ya comprarlo físico, ¿no? Entonces, la idea es que se conmane este costo, entonces, ahora sí nos decías, perdón Alex, tenía que hacer ese pequeño para mí. Sí, sí, no, muy al lugar, te digo, aumentale a todo lo que compres digital a partir del 1 de junio, aumentale el 16% porque te lo van a trasladar. ¿Qué te puedo recomendar yo a hacer? O sea, no hay nada para evitarlo. Evitar ese pedo, ya está hecho y lo vas a tener que pagar porque la ley es la ley. Lo que se puede hacer para amortiguarlo es de que, oye, ¿sabes qué? Se me va a vencer mi inscripción a PlayStation Network, al Game Pass, de hecho, aunque no se te venzan, puedes meterle más vigencia, hazlo de una vez para que te ahorres ese 16% porque a partir del 1 de junio, pues, todo lo que puedes a través de medios digitales, incluso, oye, oye, pero yo soy usuario de PC, yo puro Steam y Steam tiene todo tropicalizado, los precios, también, o sea, también, ellos ya no son exentos, así es, nadie. Todo, todo, y esto no es hablando de videojuegos, también te va a cobrar el 16% Uber, y todo, 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 Netflix, todo, todo. Amazon no, porque Amazon ya tiene empresa que no te lo cobraban, ellos ya negociaron. Eso ya te lo cobraban, de hecho. Amazon es más listo en ese tema, ¿cuánto quieres? Ah, sí lo tengo, toma y cállate, y ya déjame en paz. Amazon hizo bien su entrada a México. Se dijeron, estos cabrones son así, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto, órale, ya no estés chingando, básicamente, fue lo que hicieron. sí, en cambio, los otros, pues, como tú dices, oye, pues Nintendo le vale borro a México, pues, decir, a ver, Latamel, ¿qué es madre ahí abajo? Ahí, arréglalo, por favor, ahí, no, pues les tengo que cobrar más, pues, cobralos ellos. No, y ni siquiera Latamel, porque Latamel está en Panamá, o sea, básicamente es Game Express, ya está, está como el oso ese de Disney, que está para un otro lado, porque dice, ¿cómo va a mantener ya esto? Sí, pero pues Latamel es la que tengo entendido, que es la que se encarga de la tienda digital de la eShop. Ah, eso sí no sabía, bueno, esos dos sí están, en ese tema, sí están en un problema. De hecho, ellos son los que fijan los precios, por eso están súper inflados los precios de la eShop mexicana, porque dicen, oye, no, no le puedo poner un precio más barato que lo que vende Game, este, Game Express, Game Express, sí, Game Planet, no, pues me hago harakiri yo solo, entonces, por eso te pone el mismo precio, 1,600 grados de web, y hasta, 1,300 en Game Planet, para que vayas a Game Planet, o sea, lo hacen con dolo. Sí, sí, está muy manchado. O sea, fíjate, no solo, nos hace poco competitivos y nos deplora los servicios a este tipo de iniciativas, por ejemplo, vamos en el caso concreto de Uber, en México los taxis son deplorables, los normales, incluso los que tienen como la licencia expedida, y Uber había permitido que la gente pudiera acceder a un taxi, pues, más digno que lo que ya tenía, ¿no? No estamos diciendo que sea lo más excelso Uber, porque también tiene sus deficiencias, incluso ha tenido bastantes problemas de abusos con mujeres últimamente, pero el asunto es que, pues, era un taxi, un servicio de transportación más digno que el que, al que podíamos acceder, ¿no? Y que, y que, por ejemplo, podía acceder cuando quisiera, porque los taxis normalmente son como de, bueno, ahorita no te quiero atender, entonces, imagínate, el que exista ya este tipo de iniciativas, los vuelve menos competitivos, y beneficia a estos grupos, que están más alineados con el gobierno, eso es exactamente terrible. Así es, así es, así es, digo, este, ya, o sea, gana, como, como alguien me dijo, gana siempre el que esté más cercano al gobierno, porque, pues, la gente de la iniciativa privada que quiera empezar algo diferente, pues, le están poniendo trabas. Pero también ya ni eso, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo lo veo en el rubro que, en el que están mis padres, ¿no? Que son, que se dedican con la construcción, etcétera, es que, por ejemplo, mi papá incluso ya dice, es que ya ni dan ganas de licitar con estos cabrones, porque, o sea, imagínate, son proyectos, vamos con un proyecto de refinería en Pemex, ¿no? Sí. Este, el proyecto de lo que ellos piden cotizar en realidad debe costar, no vamos a suponer, ochenta millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Y el gobierno pretende darte veinte. Nadie en su pinche sano juicio va a decirle, te quiero regalar veinte dólares al gobierno, y yo voy a absorber los, los sesenta que faltan, o sea, ¿en qué chingados? Por eso esas licitaciones se están declarando desiertas, porque nadie en su pinche sano juicio le va a entrar una licitación de esa del gobierno. Entonces, ya ni... Y los que sí le están entrando, pues imagínate qué van a hacer. ¿Qué deudas? ¿En qué deudas se van a meter? ¿En qué? ¿En qué? O qué, o qué proyecto. ¿Qué tipo de instalaciones van a construir con esa bicoca? O sea, yo me acuerdo que hace... Es alarmante. Que hubo un, este, es un pozo, ¿no? En un buen pase de nivel hace unos años, ¿no? Este, por lo mismo, ¿no? De que, quién sabe con qué materiales hicieron un paso de nivel, que se abrió un, un pozo y no asombrió gente, en el sexenio de Peña Nieto. Nadie se va a hacer responsable de ese desmadre, entonces sí está preocupante, porque... Sí es. Al menos en, en administraciones pasadas era, pues bueno, el gobierno se está en pagar, pero lo va a pagar, ahora ni siquiera te van a pagar a tiempo, te están pagando menos de lo que es, piden que se los regales, que se los financies, además, quién sabe cuándo chingados le va a pagar, nadie, nadie se sana a juicio, a menos que quiera lavar dinero y dejar el proyecto aislado, y sea partícipe del mismo gobierno, le va a entrar a ese tipo de operaciones, o sea, es suicida, honestamente, y por eso esas licitaciones de Pemex, casi todas están así declaradas desiertas, y con lo que le pasó al aeropuerto, ¿quién en su sano juicio le iba a entrar a ese proyecto de la base militar? La está teniendo que construir la milicia y el mismo gobierno, porque nadie le va a entrar por esos montos, ese es el asunto, y encima, quién sabe si le autoricen el aeropuerto, porque eso tiene que estar sometido a regulación internacional, que muy seguramente, esa cosa no va a pasar, o sea, está creando elefantes blancos, eso es preocupante, porque es dinero de nuestros impuestos, que nos están obligando a hacer en estas cosas, tirado a la basura. Yo creo que lo que dolió más ahí, y mucha gente lamentablemente, no lo ve, no me gusta decirlo así, porque suena ofensivo, pero por ignorancia, es que es la realidad, no entiende cómo funcionan ciertos, los contratos, los acuerdos, decían, ah, qué bueno que cancelaron el otro proyecto, está lleno de corrupción, sí, está lleno de corrupción, pero el problema es que si lo cancelas, en los contratos, con los proveedores, viene una cláusula de que, oye, tú no puedes rescindir esta obra, a menos de que me pagues, una indemnización, una indemnización, y fue lo que pasó, por eso andaban ahí pidiendo, 100 mil millones de pesos, para indemnizar a todos los proveedores, porque les decían, ah, te indemnizo, o te invito a que entres al nuevo proyecto, nadie quiere entrar al nuevo proyecto, ni madres, ajá, me conviene la indemnización, págamela, y fue un, y no solo eso, les conviene también, la deuda, porque has de cuenta que para, efectuar esa cosa, el gobierno obviamente tiene que pedir crédito, y los dueños de ese crédito, tienen intereses sobre esa deuda, y esa deuda ya está con una tasa fija, y ya está contratada, entonces el gobierno, no solo tiene que compensar a los proveedores, sino tiene que expedir pagarés, sobre esos acreedores de la deuda, precisamente hicieron un mini fobaproa con el aeropuerto, y nos metieron ese gol, y nadie dijo nada, se les pasó de noche a todo el mundo, mira lo que platicamos. Y estos pendejos endeudados, o sea, no solo no tienen dinero, tienen deuda, no saben generar dinero, y además están matando la generación de dinero, ajá. Porque hay deuda sana, oye, pues es que me endeudé, pero mira, te hice toda esta obra pública, o sea, que detoné aquí el desarrollo, está bien. Que va a generar más dinero, ajá, esa es una deuda sana. No, pues esta deuda fue para cancelar esto, porque había corrupción. Sí, güey, pero vamos a pagar dinero, por nada, por aire, por un, un capricho, lo van a hacer un centro olímpico, no sé qué lo van a hacer ahí, porque después dijeron que iban a cuidar un lago, no había ningún lago, y ahora un centro olímpico, lo van a hacer. Es de risa. Y cómo está, miren, digo, para tu audiencia, yo estoy en paralelista, yo no... Alex no está de ninguna audiencia, pero simplemente hay que ser conscientes de la realidad, o sea, es lo que es. Yo no lo voy a ninguno, no, ni yo. Estas son tarugadas extremas, o sea, bien, muy cabrón. De un punto de vista así de negocio, de práctico, o sea, es que, o sea, ni al más burro de una escuela de administración, se le ocurre esto que estamos haciendo, o sea, que está pasando. Es que es lo que decía, o sea, y eso bien lo señalaste, creo que, o sea, no es ofensivo, es realmente, estas cosas pasan por ignorancia. Así es. Porque si la gente tuviera una educación, sabría de esto, o sea, sabría decir, de que esto no es sano, o sea, esto no es práctico, esto no es bueno, esto no, no es, esto es, estoy agarrando la escopeta, me estoy disparando en el pie, yo solo si hago esto, o sea, es, es, es saber leer ese letrero de Pemex para que no te caigas en el duplo. ¿Me explico? Es ese tipo de conciencia a lo que estamos reclamando. Es correcto. Por eso de inicio el programa decía, es que el enojo no justifica la estupidez, o sea, por muy enojado que estés, no te tiras un ladrillo en el pie. Sí. O sea, puedes ahorrar el control, pero hacia el frente, pues hasta en eso debe haber inteligencia, de que la cosa que te hace daño debe ir en una dirección, no en dirección hacia ti mismo. No es escupir hacia arriba, ese es el problema. Sí, y mucha gente dice, no, pero pues es que la administración pública es diferente a una empresa, ¿no? O sea, sí, no, pero. Porque son los recursos de todos. Por una empresa tú buscas generar utilidades a los accionistas, pero en una administración pública tú no buscas generar utilidad, simplemente buscas que los recursos que tú obtienes se gasten de la mejor manera, y no lo están haciendo. Lo están haciendo todo mal, o sea, es increíble que haya para haber pagado, imagínate, hubo para indemnizar a todos esos proveedores, se les indemnizó, hubo para retornar los bonos, para los bonos que se habían emitido, de la deuda, para construir el aeropuerto, construyeron también que pagar. Este, y qué pasó ahora con los enfermos que están batallando, la gente. Se usó ese dinero de gasto público, de eso para pagar esas estupideces. Así es, y ahora no tienen, ahora con el tema del coronavirus, estaba hoy pidiendo 25 mil millones de pesos, una cosa así, porque no tenían, no tenían ahí para, para apoyar ahí al sistema de salud cuando esta emergencia, o sea, ahí está. Y es que, ¿sabes? También me cuesta creer, porque también con ese aparatejo tan asqueroso de corrupción que tenemos, que le hayan permitido adquirir el poder a este dúo. O sea, me hacen incluso hasta llegar a pensar de que le dejaron adquirir esto, porque sabían que algo terrible iba a pasar, y de que querían que les reventara este dúo en la cara sabiendo lo estúpido que es. O sea, incluso hasta huele a eso, o sea. Y, y fíjate, digo, ya que estamos entrando en esto, fíjate que, yo lo que veo es, es este, y no, digo, a veces sí, sí en mi Twitter sí, sí pongo muchos temas conspiranoicos, pero realmente no son de mame. Pero en este caso sí, sí le doy la razón de que, oye, pues a mí me llama mucho la atención de que, como tú dices, lo dejaron llegar, y curiosamente quien lo dejó llegar, o sea, la administración pasada, no les ha hecho nada, ni les ha dicho nada, o sea, a, 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 se la hecha a la administración antepasada, pero a la pasada específicamente, que a mi juicio, fue donde se, la corrupción se fue a niveles increíbles, porque a mí me tocó verlo. Increíble, y no solo ellos, la, la administración partada es parte del séquito que ha venido, a, azotando a México desde tiempos de la revolución, y no solo, este dude formó parte de esa calaña, es, es, se ha formado en esa, en esa porquería. Y, y no los ha tocado, a ellos no los ha tocado, sí, pescó al, al de Pemex, a los Oya, pero siento yo que fue, y no lo pescó por, no lo pescó por Overdrag, o sea, ni siquiera lo pescó por, o sea, no lo que hizo aquí directamente, lo pescó porque están investigando Overdrag. El Javidú, o sea, el Javidú está, está, tranquilo, silbando. Sí, que ya se aventó la, la, la maroma de Meriborcio, y aquella se quedó con toda la lana, ya, ya se llevó toda la lana, la, la señora, la, ya, ya, ya nunca los pescaste, nunca lo hiciste por ese dinero, pero bueno, así, así. Es así como de, o sea, como hasta huele a eso, ¿no? Pues que están diciendo, ¿sabes qué? Está el Trump, las cosas vienen de la fregada, no son favorables, el T-MEC no está nada amigable para nosotros, este, parece ser que todo se lo va a cargar a la, a la chingada, ¿sabes qué? En vez de que nos culpen a nosotros por todo este relajo, dejo un soquete ahí, que les reviente todo en la jeta, a ver qué pasa. Y ya después vemos cómo solucionamos el problema. Y ya después llegamos como los grandes héroes, porque puede pasar, También. Es que México es un país surreal, que no entiendes cómo chingados pasan, o sea, en el lapso de, de que serán tres décadas que llevo vivo, me ha tocado ver, que, eh, como un sujeto tenía, eh, como el asunto, firmó un tratado libre de comercio que pintaba todo, pero como hizo una estupidez de los créditos y de las viviendas, se nos devaluó la moneda y se nos fue todo el carajo, que después estos dudes inventaron que había una calaverita escondida, escondían cadáveres, después hubo un dude que mandó, mandaron candidato, que esos dudes llegaron a la presidenta por toda una conspiración, de una matanza de un candidato presidencial, que además se llama la culpa, etcétera, que eran unas cosas surreales que dices, no puedo creer si es verdad o ficción, o hay un artífice escribiendo un libro muy extraño, que dices, ¿de dónde chingados sacan esta imaginación para hacer toda esta clase? No, y créeme, y créeme que han bajado cosas más grandes. Sí, sí, sí. Ajá, te recomiendo mucho, hay un libro que hace, en su momento, alguien me lo recomendó a mí, y digo, no, te lo recomiendo yo a ti ahora, y a ti a la gente que no escucha, se llama México Tierra de Volcanes, ese libro lo escribió un extranjero, este, lo pueden encontrar en Porrua, es el editorial Porrua, y de hecho ese libro, ese libro empieza desde, desde la, o sea, desde los, este, indígenas, de los aztecas y demás, hasta, bueno, hasta por ahí de los sesentas, el autor, los sesenta, setenta, es lo que le dio al autor, pero tiene ya los anexos de, de estos nuevos, o sea, hasta la actualidad, ¿está? Lo han ido actualizando, y tiene un prefacio muy padre, porque haz de cuenta que inicia contándote una anécdota, de un señor, que, haz de cuenta que, pues, tiene sus ranchos, se cultiva maíz, y tiene a su hijo, y pues tipo, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy una agricultora, mi hijo, quiero que tenga la mejor educación, lo manda a estudiar a Holanda, y en Holanda el muchacho aprende de tecnología, estudia ingeniería, es ingeniería agrónoma, aprende tecnologías para, para el maíz y demás, y ve una máquina en Holanda chingoncísima, que es la mejor máquina para, para este, para el grano de maíz, y dice, oye, papá, allá en Holanda, tienen esta máquina, y dice, papá, pues tráetela, mijo, tráetela, cómprala, aquí la, vamos, se la trae, y, y la echa al andar, y pues resulta que, el grano de maíz mexicano, es más duro que, que el maíz, que el maíz europeo, y pues trae a la máquina, y dice, ay, papá, ya la, se compra de esta chingadera, y dice, no, mijo, acabas de poner una gran lección, que no todo lo que sirva en las potencias, necesariamente sirve en México, y de hecho, es todo lo que ha pasado en la historia de México, todo lo, todo lo que ha pasado es querer copiar, otras políticas, otras economías, en vez de entendernos a nosotros mismos, exactamente, que nosotros lo publicamos, estas reformas, agarraste las recomendaciones de, de la BEPS, de la OCDE, pero, las tropicalizaste nada más, pero no las, no las adaptaste, a la situación real, en México, y es lo que todas las administraciones, desde la colonia, han sufrido, les ha pasado. A todo esto, yo le sumaría, una frase muy particular, que dicen muchos amigos españoles, que han radicado en este país, cuando lo entienden, cuando lo empiezan, a adquirir sus albures, o cosas así, y lo dicen muy claramente, es que México, no es un país planeado, México es un país que sucedió, y con eso te dicen todo, o sea, sí, no veo una frase, que entienda más, lo que pasa en México, o sea, es que en México, las cosas no son planeadas, suceden, ese es el gran problema, o sea, y te lo dicen, cuando me lo dijo, dije, perga, no tengo, no tengo como, como rebotar eso, me mató, me mató esa frase, así, es que México no es un país, que se planea, es un país que sucede, o sea, sucedió, México sucedió, es lo que me dicen, y coinciden varios, o sea, ni siquiera es como que estos españoles, se han conocido entre ellos, lo terminan diciendo, y para mí, esa ha sido una, un este, una impresión muy fuerte, que hayan llegado, entre varios, a la misma conclusión, y con esa sinceridad, te lo dicen, ya es que en España, nunca se cortan la lengua, para decir algo así, derecho, te lo dicen así, como va, así, me quedo así, como de, tú sí, que te digo, o sea, tienes toda la razón, México es un país que sucedió, y no te ríes, y dices, pues ya lo aceptas, ¿qué le haces? ¿qué le haces? ya, no hay con esto, pero así retomando, después de este, agradable paréntesis, de un poco de nuestra historia, y comprendernos, retomamos ahora sí, lo que está pasando, con la neutralidad de la red, que estamos por perderla, y, antes de, de cederte la palabra, sí quiero hacer un gran hincapié, en que, está, está hecho a consulta, está sometido ahorita, a consulta público, es muy importante, que, eh, den sus comentarios, en contra de esta, de esta ley, en el sitio, si me lo puedes recordar, por favor Alex, salvemos internet.mx, que yo no formo parte de él, y nada, yo me lo encontré un día, pero es importante para todos, así es, pero es el, el sitio que digamos, tomó la batuta de, oficial de defender, la neutralidad de la red, aquí en México, que fue una aglomeración, de varias, eh, empresas, comunidades, universidades, que dijeron, dude eso no está bien, hay que protestar, y está bien, porque además, si está sometido a consulta pública, deben de hacer caso, a toda esta gente, aunque igual al final, se termine pasando la opinión del público, por el arco del triunfo, pero es importante que se afirme este ahí, porque es, yo estuve en contra de esta situación, me explico, si es un instrumento, de que esto no está bien, que esté pasando, y muchas cosas en México, pasan por eso, porque pasan desapercibidas, y es cuando, precisamente, en este tipo de cosas importantes, cuando nos tenemos que poner bien pendejos, contra, contra quien está regulando esto, porque no está bien, y es, no nos están quitando un privilegio, nos están quitando un derecho, y eso, eso es terrible, eso es por eso, que es que sí debemos de protestar, y es importante, que si están escuchando el programa, por favor, firmen esa petición, porque es importante, que mantengamos, nuestras libertades, y nuestros derechos, y si, y si no somos para defenderlos, pues quién los va a hacer, o sea, le estamos permitiendo el abuso de esto, le dimos poder a esta gente, para que abuse de ellos, no debe ser. Pero fíjate, supone que le votaron por esta persona, para que defendiera esos derechos, y mira cómo lo están defendiendo. Se está abusando de ellos, entonces, eso no está bien, entonces, si es importantísimo, por favor, Alex, a ver si te cedo la palabra. Mira, empezamos, empezar, para la gente que, digo, yo la verdad no soy, a lo mejor no soy, incluso la persona más indicada, para la internet, de la red, pero, me gustaría, causa, o sea, generar conciencia en este tema, y pues hay que empezar hablando de qué es la, qué se entiende por la, la internet a la red, pues la internet a la red es, simplemente que, hacer que los proveedores de servicio de internet, y los gobiernos traten, todo el tráfico de internet, de la misma manera, es decir, que no haya bloqueos. Ahí también es importante agregar esto, perdón que lo interrumpa, es, no solo eso, sino que, nadie es dueño de internet, y nadie vigila internet, porque internet es un, es de todos, es un instrumento global, que no tiene por qué ser, controlado, por ninguna organización, o país, porque en el momento en que tú le quitas ese, no te estás permitiendo, esas gerencias, de otros, ¿cómo se dice? ¿Otros gobiernos? No, ¿cómo se dice? ¿Intereses ajenos? No, 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 por ejemplo, cuando Estados Unidos se pasa de lanza con México, decimos que está violando nuestra, nuestra soberanía nacional, ninguna soberanía, debe interceder sobre este tipo de, de instrumentos de comunicación global, eso es a lo que venimos, ahora sí, perdón. Sí, Juan, los proveedores de internet, los, los, no deberían de bloquear, ralentizar el tráfico en las redes, monopolizar, según los, según por el tipo de usuario, o por el tipo de servicio que, que usen, entonces, ¿qué es lo que pasó, o qué es lo que ha generado todos estos cambios? Te lo voy a explicar de la manera que yo lo entiendo, y de ahí, yo creo que, sé la mejor manera para que la demás gente, también agarre, o no pienso yo, y ya cualquier cosa, ahí me, ahí me vas, claro que sí. Mira, ¿qué ha pasado con, también todo esto ha sido detonante de las, de la, digamos, el internet, 3.0, 4.0, ya no sé, ya no sé en qué punto cero vamos, en el sentido de que ya hay empresas, que hacen esto, o sea, que te dan servicios de streaming, como ya hablamos, Netflix, YouTube, y es la siguiente guerra, además comercial, en términos de televisión. Entonces, creo que, empezaron esas empresas a ofrecerte contenido, que ya la gente ya no quiere cable, quiere su Netflix, y luego ya tiene, viene Disney Plus, viene, eh, no sé, Amazon Prime, Amazon Prime, sí, en el Santa, Warner, creo que también, digo, antes de DC Universe, creo que iba a ser una con HBO, HBO Plus, o sea, lo que pasa es que, en Estados Unidos, digamos que, el gran monopolio de cable, lo tenía Time Warner, entonces, en el momento en que, empezó a ver como esto, disyuntivo hacia la red, o hacia los servicios de streaming, Warner, perdió un montón de poder, porque además, Warner es de las que te empaquetaba, eh, servicios telefónicos, servicios de cable, y servicios de internet, e infraestructiva, tiene el Triple Play, entonces, en ese sentido, como este tipo de compañías, como Time Warner, ejercían esa presión, para poder mantener un monopolio, sobre esta estructura, estamos hablando que en Estados Unidos, son ya nada más, tres proveedores, ¿no? Que es Verizon, es, AT&T, AT&T, Comcast, y el otro, que es este, T-Mobile, o sea, tienen cuatro, y se supone que debe haber más competitividad abierta, así es, no es como en Europa, que tienen Orange, que tienen Virgin, que tienen un montón de, de Charparri, incluso Virgin ya ni está en Estados Unidos, entonces, por eso decimos que se ha concentrado, todo este asunto, en el monopuerto. Entonces, todos estos, todos estos proveedores de internet, que como, que casualmente, uno que otro es, también es dueño de, de la industria de la televisión, o sea, como Time Warner, dicen, oye, se me está yendo toda la clientela para allá, y deja tú, o sea, Netflix y demás, demás empresas, están mandando, o sea, están generando tráfico de red, que a mí me cuesta. Por mi ancho de banda. Por mi ancho de banda, y no estoy ganando un peso, ¿qué hago? Entonces, fueron y le pidieron a gobierno en Estados Unidos. Bueno, entre comillas de ¿qué hago? Porque aquí también quiero resaltar lo siguiente, en Estados Unidos, no es tan abierto, como sí tenemos aquí. Aquí ya está empezando a entrar, lo cual es peligroso, que en Estados Unidos tienen un asunto que se llama data caps, que es como poner una gorrita al ancho de banda de datos, que quiere decir que hay ciertos servicios, como por ejemplo Time Warner, que tiene un gran monopolio, si les da un data caps, desde cuenta te dicen, tienes, no sé, 4 gigas de velocidad, pero tienes nada más derecho a 50 gigas de, 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 de datos dentro de esa velocidad. Se puede tener la velocidad más rápida que quieras, pero tu, tu descarga está limitada a eso. Así es. Entonces, no es tan abierto como acá, entonces, lo que ellos están diciendo es que querían controlar eso, ¿no? Sí, de hecho, esa es una de las, de, digamos, repercusiones que tuvo, porque a partir del 11 de junio de 2018, fueron cuando, eh, abrogaron todo la, la, el acto de Obama, de la, de la red, ya les permitieron a estos proveedores hacer eso. Fue Trump, de hecho, quien se los dio. Fue Trump, así es. Y, otra cosa que hacen ellos es de que, te cobran por dos lados, pero si van, van contigo como usuario y te ponen ese data caps, y se me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo su servicio de, de, tanto mancho de, bando de, este, ancho de banda. Ancho de banda. Y, pero ¿sabes qué? Cuando llegas a este, a este nivel de, de datos bajados, me pagas extra. Te lo voy a bajar, o me pagas extra. Tú decides, ya, oye, o ¿sabes qué? Tienes todo libre, pero este servicio, Netflix no, Netflix te lo, nada más tienes un giga al mes. Yo soy, yo soy Warner, y a mí me afecta que tengas esto, pero mi servicio, yo te lo voy a dar libre. Así es, exactamente. O, dices tú, no, pues ¿cómo? O sea, yo, todo eso es perjudicial para el usuario. Y hay otra rama, que es, el usuario no se da cuenta, y ya está pasando. De hecho, con todo el que todavía no está la, el tema este, la autoridad, ya está pasando en México, y te voy a explicar el ejemplo. Otra cosa que hacen es que van ellos y negocian con Netflix, por ejemplo, oye, Netflix te va a cobrar un fee para no, este, quitarte, limitarte tu, tu tráfico. oye, ¿y cómo? Pues te lo va a cobrar. Si no me lo pagas, te limito. Oye, pero la ley, la ley me lo permite. Si no quieres, pues, este, hostea tus servidores en otro, con otro, en otro, o sea, en otro servicio, yo no te lo voy a dar. Oye, y yo voy a permitir, yo no voy a dejar que entre, o sea, te voy a bloquear a mis usuarios. Y los que hacen Netflix, lo amarras, pues tienes que pagar. Ellos se basan que ese dinero, es para, para que les permita a ellos desarrollar nuevas tecnologías, para tener mayores necesidades. Oye, pues no se supone que, digo, la otra vez escuchaba a alguien, yo no soy ingeniero, digo, soy contador, pero yo la otra vez escuchaba que, oye, es que las velocidades de la internet van a tener un límite en algún momento, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, vamos a llegar a un punto en que, ey, esto, ya más arriba de esto no se puede, o sea, no me puedes venir a decir que es para mayor tecnología. No, simplemente estás viendo que el pastel, o sea, que el dinero se está yendo para otro lado, si no te quieres una rebanada. Realmente es eso. Y lo triste es que... Controlar la rebanada, no va a crecer, o sea, porque, o sea, si Squarnet se puso en esa situación, especialmente porque no invirtió, no se adaptó al cambio de las tecnologías, y es aquí, ese punto también es bien importante, porque, es lo que decíamos, este tipo de medidas nos vuelve menos competitivos, porque al haber monopolios, cuando hay un monopolio, no es esfuerzo por ser mejor, porque ya estás todo tranquilo y ya no ves, incluso, te aborazas más sobre el tema, incluso puedes aumentar los costos porque controlas la situación, pero cuando tú estás impidiendo que, cuando hay competitividad, pues obviamente las empresas compiten con mejores tecnologías o con mejor desarrollo para ser mejor que el otro, entonces en el momento que tienes un monopolio y le pones una tapa a esto, estás impidiendo ese progreso, y eso es súper peligroso, porque no solo nos hace menos competitivos, sino impide el desarrollo de tecnología, es terrible. Y bueno, pues que está pasando en México, te digo, están esos lineamientos, y esos lineamientos incluyen, le abren la puerta a que los operadores de servicio de internet en México hagan lo mismo, es decir, puedan darte servicios con priorización de paga, o puedan censurar, y ahí hasta me huele a que, híjole, piensa mal, y acertarás, me huele a que, porque de hecho, y... Sí, huele a limitar lo que la gente dice, muy cañón. Así es, o sea, huele a que el gobierno dice, ¿sabes qué, proveer el internet? Yo te abro a la posibilidad de que hagas esto. Aquí hay algo bien importante que decir, que es un punto que sí es importante mencionar, porque la propuesta de legislación abre con la creación de un instituto que regule el internet, y eso es súper peligroso, porque quiere decir que quién vigila al vigilante. O sea, me explico, no debe de haber quien, o que el gobierno, el gobierno no tiene por qué controlar qué se hace, qué se dice, qué se controla en internet, y además se escribe de manera muy ambivo, y dice claramente, o dice claramente la intención, pero no dice cómo debe estar, qué controla esto, qué implica todo esto, ¿no? Dice que el gobierno puede declarar situaciones de peligro, de seguridad nacional, y le advertirá a los proveedores, de perderán los criterios que el gobierno diga, y en ningún parte del documento explica qué son esos criterios, ahí por lo que estamos diciendo que es peligroso. Porque eso viene en la ley de seguridad nacional, que habla de, viene lo más lógico, terrorismo, crímenes, pero viene uno que habla de cuando quieran derrocar al gobierno, o que quieran interrumpir, o sabotear al gobierno, ¿a qué te huele eso? A que oye, censura de lo que dice en la opinión pública, Exactamente. Totalmente, claro. estamos llegando, o quieren arrastrarnos a, o sea, digo, como un pedo argüeliano, está redactado como un pedo argüeliano. Así es. Este, Big Brother, contrólalos, así muy cabrón. Exactamente, o sea, nos están arrastrando a lo que hacen, por ejemplo, en China. Venezuela. Venezuela, China. Venezuela, Cuba, que está todo bloqueado, y que si te descubren mandando un chat, diciendo algo que vaya en contra del régimen, pues corre el riesgo de que en ese momento el gobierno, o la institución que se va a encargar de esto, le diga al proveedor, dámelo ahí. Córtale. Córtale, dámelo ahí para ese cañón, y ubícamelo, y ahí voy por él. Así va a pasar. Eso sí puede pasar. Así está pintado, para que pase. O sea, así, o sea, que lo vayan a hacer, no sabemos, pero que se pueda, a como está redactado, sí, sí se va a poder. O sea, como está redactado, permite eso, y no solo eso, está redactado de que van a hacer eso. O sea, si dice, si dice en una parte del documento, que, bueno, aquí lo tenemos, bueno, les recomiendo que lo bajen, está en la IFT. Es el artículo 5, y es el más, está horrible ese artículo, o sea, léanlo, para que se den cuenta de que ahí, ellos dicen, pero cómo, estoy garantizando la autoridad de la red. No, le estás dando al gobierno, o sea, el gobierno, el gobierno, instrumentos. A cambio de, a los proveedores, hasta pareciera que a cambio de dejarles que los proveedores hagan lo que quieran con los proveedores de red, dicen, bueno, los proveedores de red van a dejar que el gobierno haga lo que quiera. Exactamente, que el gobierno censure lo que ellos quieran, entonces, eso es lo que está horrible, eso es lo que hay que, este, levantar la voz, y como tú bien dices, meternos a esta página, y comentar esto de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un internet libre, porque, gracias al internet, ha habido cambios políticos, económicos, en varias partes del mundo, recordemos lo que pasó en Egipto, que, que las fuerzas fueron a través de redes sociales, en Bolivia también. Eso en Hong Kong, con lo de ocupar China, o sea, la gente se está defendiendo a través de internet, entonces, eso es lo que permite, exportar las libertades, o qué pasó ahorita, lo que está pasando ahorita con las chicas, con las marchas feministas, este, este tipo de mecanismos les va a impedir a ellas comunicarse, o organizarse para poder levantar la voz sobre lo que está mal sobre ellas, que son sus vidas, son sus cuerpos y sus vidas, entonces, está muy mal que suceda esto, de verdad, si tú eres chica en especial, por favor, firme esta cosa, porque es lo que te va a permitir, poder seguir protestando, está muy mal lo que está pasando con el gobierno, y, y otra cosa también, que antes de que se nos olvide, esta petición vence este viernes, por eso es importantísimo, el 6, el 6 de, de marzo de esta semana, es importantísimo que la firmen, tienen mañana y el jueves para poder firmarla. Así es, fíjense, o sea, fue algo que, que hasta ahorita muchos nos estamos dando cuenta, yo, yo me di, digo, yo me di cuenta hace como unas dos, tres semanas, y como loco me puse a escuchar de que, oye, no manches, porque precisamente, algo que, de lo poco que uno decía, bueno, ahora sí, que qué bueno que no soy de Estados Unidos, de que qué bueno que aquí no me cobran, el internet así, y mocos, que voy viendo eso, y digo, no, no manches, ya se había tardado, pero, pero a la vez no me extraña, por la gente que tenemos ahorita en el poder, o sea, es lo malo, es lo triste, y, y, y es irónico, porque mucha gente votó por ellos, pensando que este era el cambio, este iba a ser la mayor libertad, a los mayores, ah, pero estaba claro desde el principio, o sea, que no te hayas dado cuenta, si habla de una tremenda, de la gente, la gente no cambia, esta persona, de dónde viene, en qué partidos militó, o sea, es lo mismo, qué formación tiene, qué gente tiene en su gabinete, o sea, incluso, así más, 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 espeluznante lo quieren, también está un documental en Netflix, sobre Colosio, y casi todas las personas, que tienen que ver con ese asesinato, que son entrevistados en el documental, son parte del gabinete de este señor, o sea, así es, ahí están, y no es, no es, les digo, yo no, yo no, es espeluznante de nadie, pero, es que, no se puede tapar el salón con un dedo, o sea, sí, no, y además, o sea, aquí, en estas últimas elecciones, no es que yo le vaya un partido, le vaya al otro, de hecho, de hecho, me dan asco, todos los políticos que estaban ahí, pero lo que a mí me dolió, en particular, es que fallamos como nación, de exigir una verdadera propuesta política, y un verdadero candidato político. Es que, es donde nos tienen apresados, el sistema, fíjate, yo veo... No, es que la gente es adormilada, o sea, le están pegando en la cara, y no se quita, es el asunto de que, no nos pusimos pendejos, ese es el tema, o sea, de que la gente no salió a protestar, ¿sabes qué? no me convence tu candidato, no me convence tu partido, exacto, o no una persona que valga la pena, permite, permite que el candidato independiente, esté también en esa mesa, o sea, no lo obligues a que tenga, que tenga que tener cantidad, número de firmas, o no sé qué demonios les pidieron, o sea, o sea, cierta cantidad de dinero, o sea, permite mecanismos que permitan que tengamos una verdadera democracia, eso. Sí, yo, 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 he visto otros sistemas donde hay, por decir, en Sudamérica, que en Chile tienen algo, algo así, donde, oye, sabes que, si, que es la segunda vuelta, pero tiene una segunda vuelta que, si, o sea, tienes la primera vuelta, si no gana alguien con la ventaja absoluta, este, se hace una, o sea, o sea, aunque ganes 50, o sea, tienes que tener la ventaja, arriba del 50, por ejemplo, un candidato para que sea su victoria. Sí, como pasó en París, en Francia, perdón, si no, si no pasa segunda vuelta, y si la segunda vuelta, no, incluso, no, según el padrón electoral, tampoco llegas al 50%, se anula la elección, independiente de quién haya ganado, o independiente de quién haya ganado con la ventaja absoluta, y se vuelve una nueva, con otros candidatos, porque si la gente, y es donde le das valor al voto nulo, o al, o al no votar, si no te gustan los candidatos, no votas, y si hubiera ese, 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 argumento para anular las elecciones, pues tú le estarías diciendo a los partidos, oye, ninguno, no, no me convence, me convence, ponme a otros, no quiero esto, eso, eso es realmente darle, poder, darnos a nosotros poder elegir, pero cuando te han preguntado, oye, eh, partido X, quién quieres que ponga de candidato, cuando te han preguntado, no, nunca, se siguen entre ellos, se siguen entre ellos, o sea, y los, los independientes, lamentablemente, no, no todos, pero la mayoría también son gente que no encontró, cabida en cierto partido, pues déjame voy de independiente, hasta allá tengo a mis seguidores. O sea, es a lo que vamos, que ese mecanismo independiente, sí permite que gente con una verdadera intención política, pueda llegar a esos rubros, por ejemplo, ¿cómo se llama este que está en Jalisco, Kumamoto? O sea, tenía mejor propuesta que cualquiera, que el, que el desafortunadamente tu tierra, el regio loco este que quería cortarle las, las manos a la gente que chingada, el bronco, no mames, ¿qué es eso? Sí, este, sí, es que lamentablemente así es, y es lo que deberíamos, es lo que deberíamos de, de exigir, que oye, ¿sabes qué? Porque los partidos, mientras tú votes, también, entre, también, como funciona el INE, entre más, más votos tenga un partido, una va a tener, este, más dinero, dinero, o sea, eso es lo más importante, va a tener más dinero, y aparte van a tener, este, plurinominales, o sea, diputados, senadores, eso no debería de ser, porque no permite, no permite la competitividad, entre partidos, también está muy mal, porque hace que se monopolice, y tenga más poder, de ahí otro tema, le quitaron las pensiones, a los expresidentes, hizo Calderón, voy a hacer, voy a hacer lo mismo que hizo el PG, voy a hacer mi propio partido, no importa si gano o pierdo, con que tenga votos, aquí cobramos, o sea, para que vean que no todos, o sea, todos, hizo la pala mediocridad, totalmente, eso está muy mal, y ¿sabes qué es lo peor? que en el crear un nuevo partido, pues le va a quitar votos, a la posible oposición que haya, o sea, hasta pareciera que están de acuerdo, en este show, no, y de hecho, es una faramaya, porque incluso entre ellos, ellas, cenan juntos, se van a fiestas juntos, hacen como, cuando un empresario poderoso, hace una fiesta, van todos, están ahí, son sus intereses, son los que les dan dinero, o sea, así es, es una faramaya, es una farsa, exacto, y es que ese es el problema, nosotros les dimos ese poder, a mí lo que me causa, más tristeza, y digo yo, chiquita, es ver a la gente, discutir como si fueran, partidos, equipos de fútbol, y es que, no tienen por qué defenderlos, no tienen por qué defenderlos, ellos no van a ser nadie por ellos, claro que no, o sea, a ninguno, o sea, se tienen que defender solos, con sus acciones, no tenemos eso, o sea, yo sí levanto la voz en contra del AMLO, porque así lo he hecho contra Peña Nieto, contra Vicente, contra el que sea, pero, o sea, en particular en este, porque está haciendo las cosas de la chingada, o sea, desde que se puso para candidato de presidencia, sí, dije, este güey no, o sea, este güey es un peligro para nuestras libertades, y para lo que aprendemos, y lo estaba cantando claro, o sea, me cuesta trabajo que la gente no haya entendido eso, o sea, que si estás viendo el letrero chingada, léelo, no mames, que oye, oye, ¿cómo que va la Guardia Nacional? en las, en las propuestas de que el, el dijo, el dijo, el dijo, sí, vas a caer, pero voy a meter una Guardia Nacional, porque ahí tienen ellos una, el partido de Morena es parte del Oro de Sao Paulo, que son los que, digamos que es la, si lo llevamos a los cómics, se dan cuenta que es la legión del mal, es la legión del autor, ajá, del ex-loctor, y se juntan, y, y tienen ellos como que un pliego de acciones, y, y todos, todos, todos lo hacen lo mismo, si tú ves, por eso hay videos donde dicen, oye, lo que está haciendo este güey, ya lo había hecho Chávez, es que ellos tienen como que sus, sus diez mandamientos de, de acciones, y las hacen al pie de la letra, y lamentablemente, cada una de ellas es quitarnos libertades y garantías, y tener control y centralizar todo el poder, es exactamente lo que están haciendo, pero además de maneras muy estúpidas, o sea, porque ni siquiera produce eso, y, pues bueno, así que, que te digo, Tienes que atorar, o sea, lo importante es eso, que ustedes no deben de permitir que un organismo, un gobierno o un organismo, regule sus libertades de internet, porque es importante que tengan por qué expresarse, se supone que somos una república democrática y soberana, y por eso es lo mismo debemos de, debe de haber libertades sobre el individuo y sus derechos de expresarse, no lo tenemos, que además muchos de estos puntos violan otras leyes constitucionales, que no sé si van a reformar la constitución o van a ser... Sí, porque de hecho el artículo 6 habla de que, oye, pues toda persona tiene derecho libre al acceso a información privada y oportuna, y luego dice, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de revisión y telecomunicaciones, incluido la banda ancha e internet, y luego después te menciona varias secciones, te hablan, oye, en materia de radiovisión y telecomunicaciones, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre, sin injerencias arbitrarias, entonces, ¿qué estás haciendo con estos lineamientos? ¿Estás violando...? Estás siendo el árbitro, ¿estás violando tu propio artículo? Si es estúpido, si sí lo leí a contradicción. La constitución, y el mismo propuesto está violando a sí mismo, o sea, es como... Así es. Qué chingados, es muy peligroso que tengan esto, les van a limitar su acceso, les van a limitar su efectivo, y su derecho a expresarse. Es súper peligroso. Si llega a darse este cambio, hay que exigir que se interponga un acto inconstitucional, porque esto no... A todas luces está mal. Está mal, sí. Así es. Aquí es donde... Ya si no podemos, con la Constitución Pública hacer nada, ahí sí hay que buscar a ver qué diputado, qué diputado, senador te toca, y estarle chingando, oye, esto está mal, haz algo, o sea, viola a todas las elecciones, haz algo para que ellos lo muevan, porque ellos serían los únicos que puedan, o cada quien de manera independiente, viampado, pero pues, encargo de nada. Ahorita la Suprema Corte está... Sí, está mamando, está pendejadísimo. Está gané. No, no, no. Sí, es un cadáver viviente. Pues, esperamos que no sean deprimidos un poco con el contenido de hoy, pero sí es importante informarlos en estas, y que sean conscientes de estas cosas, porque sí les afecta, les quitan sus libertades, les quitan su dinero, les están atribuyendo impuestos, los están coartando de sus ingresos, de incluso sus actividades, o que puedan desempeñar cosas a futuro, que puedan crecer económicamente, y también emocionalmente, porque el estar bien económicamente, y estar en paz con uno mismo, les permite desarrollarse tanto anímicamente, como emocionalmente, como muchas otras cosas, o crear nuevas cosas. Entonces, sí es preocupante la situación que estamos, quizá, también, no, ojalá no pase, pero igual es de las pocas veces, de las últimas veces, en que podamos hablar libremente de estos temas, porque si todo va así, pues, si se permite esto, pues no vamos a poder expresar, o hacer información, proveerles esta información. Vamos a regresar como a la época, de los ochentas, no sé si tú recuerdes, Sí, claro, había, cuando éramos niños, era, era, controlada información. No, peor, o sea, no veías, no veías ni música, la música, que por ejemplo, no veías, no veías rock, no veías rock, estaba prohibido. No veías rock en México, no podía llegar aquí un disco de, de ACDC, Megadeth, Rod Stewart, Rod Stewart, del 88, ¿no? Fue cuando, que iba en contra del, de, de las costumbres, por eso te ponían a Timbiriche, y todos esos grupos, este, poperos, rockeros, para que, para que hiciera las veces D, ¿no? Pero, nos negaban todo eso, entonces, o sea, lo que quieren es que lleguemos otra vez a ese punto, como están en Cuba, así están en Cuba. Es que le está gobernando un señor que es de esa época, y que, está viejo, y que, tiene ese pensar de que todo debe ser así, pero ya no es así, o sea, le están pidiendo, es una mentalidad de 1920, en un mundo de 2020, eso no, y hay un siglo y evolución de diferencia, no tiene por qué ser así, o sea, si vamos hacia atrás, y eso no está bien, y pues nos hace preguntar, o sea, a mí me hace preguntar, ¿a dónde chingados vamos con un país? o si, o, es una visión, o sea, ¿qué esperas? o sea, oye, quiero, quiero que, es que quiero que México sea autosuficiente, ¿qué has invertido en el campo? Nada, ¿qué has invertido en salud? Nada, al contrario, es que es pura falacia lo que está haciendo, y es que, ¿sabes qué es lo preocupante? Es, o sea, estás cortando la generación, estás cortando la inversión, o sea, le estás cortando todos los circuitos, porque al final de eso te va a dejar con nada, y al final, o sea, este dude sí está como ambicioso del poder, y de concentrar todo, pero va a estar gobernando nada, o sea, porque el asunto es que nadie va a tener nada, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, incluso en su visión, boba de hacer las cosas, tiene un gol claro, o sea, que le lleve a algún punto. Admira Venezuela, ¿cómo están allá? Ya se quieren, o sea, ya están, como ya se les acabó todo, y está el país tan pobre, ya, pero pues Maduro no llena, ya están pensando en vender petróleos a Venezuela, abrirlo a la inversión extranjera, cuando pues toda su vida se trató de cerrarlo. O sea, no solo eso, es, o sea, Venezuela ya no tiene ni cómo operarse, a sí misma en este momento, o sea, ese es el asunto, que no hay nada. Ese es el pronto, y es lo que está haciendo esto, pero de manera acelerada, es, es lo que está pasando. Ah, sí, aquí vamos muy rápido, o sea, gente que ha venido desde fuera, y ve, oigan, ustedes, esto acá se tardaron 10, 15 años, ustedes lo hicieron en uno y medio. Uno y medio, eso es lo que es preocupante, o sea, qué tan, es que también la gente, es que, la gente, está bien, ponerle a este güey de presidente, pero ¿por qué le entregaron todo el Congreso? Eso es lo que yo no entendí. O sea, nadie, nadie, es que es lo que les digo, no leyeron eso, y ese, el problema de todo eso, se resuelve con una cosa, educación, porque si la gente estuviera formada, en saber, qué chingados ocurre con su vida, con su entorno, y con su situación, podríamos hacer eso, pero también, hay que ser honestos, en ese tema también, nuestros gobiernos, no han permitido, que esta gente tenga esa formación, o que tenga acceso, a esa educación digna, que le permita precisamente, evaluar, con un criterio decente, en qué, en dónde chingados está parado, y qué le está sucediendo, para que se hagan. No hay nadie, libre de culpa en esto, todos tienen culpa, totalmente, para haberlo permitido. Exacto, porque no nos pusimos pendejos, eso, de eso se trata todo esto, no nos pusimos pendejos, en lo que realmente, nos teníamos que poner pendejos, y la gente prefirió, como, entregarle esa, cualidad de mesías, a una persona incompetente, eso es lo que busca, porque el mexicano, busca esa solución fácil, a lo que no entiende, entonces eso, eso es preocupante, que deja que las cosas sucedan, no sean planeadas, entonces, algo más que quieras agregar, en el tema, aparte de lo, imprescindiblemente importante, que es, que firmen esa petición. este, nada, nada más que, a veces, tengan cuidado, con lo que leen, y escuchen, investiguen, con lo que desean, porque se les cumple, con lo que están pasando, y, y, pregúntense siempre, el por qué, del todo, o sea, como decía, en question authority, siempre, o sea, independientemente, que el gobierno, sea de izquierda, derecha, tú siempre, cuestionalo, y cuestiona por qué, o sea, no, eso no más, no le aplica nada más, a la derecha, le aplica a la izquierda, también, le aplica a todo, en ese sentido, no, y en su vida, en general, porque, o sea, no puedes estar como borrego, siendo que alguien más te guía, toda tu vida, si algo estaba mal antes, no porque esté el güey, que te caía bien ahorita, va a estar bien, no, no, o sea, no, no está bien, si no estaba bien antes, no está bien ahorita, o sea, por eso siempre, preguntan, o sea, por qué, por qué, por qué quieres hacer eso, por qué, cuál es la intención, que haya, cuál es la razón, siempre, siempre pregúntense eso, investiguen, y eso los ayudará a ver, un poquito más allá, de lo que la percepción común, te deja, y eso es lo que te ayudará a, al menos que no te vean la cara tan fácilmente, en todo, y en todo, como te dices tú, en todo, en todo. Pues muchísimas gracias Alex, por acompañarme en esta ocasión, y por venir a informar a la gente, a platicarles de estos dos temas, que son muy particulares, sabemos que normalmente es un podcast de entretenimiento, pero es importante abrir estos espacios, porque son cosas que les infieren a ustedes, a sus libertades, las libertades de todos, por consiguiente, y pues, digamos que perder estos derechos, si es algo terrible, o sea, en el sentido de expresión, de humanidad, de poder expresar lo que realmente les pasa, de poder comunicar cosas graves, de poder también vigilar las cosas que no están bien, entonces, son derechos fundamentales que ustedes deben de tener, y por favor, pónganse pendejos al respecto, porque son cosas que son sus libertades, nadie más que ustedes puede abogar por ustedes, entonces, esa es la intención, esa fue la intención del programa, por cual invité a Alex el día de hoy, que amablemente accedió a cedernos de su tiempo, incluso en este horario nocturno, y pues muchas gracias Alex, algo más, aparte, no más, también les quería recomendar, en el caso del entretenimiento, que sigan el proyecto de Alex, se llama La Reta VG, Alex, tu Twitter por favor, se lo puede recordar a la audiencia, arroba AlexDarkNight82, pero es más así que sigan a La Reta VG, está más así de ese Twitter, La Reta VG, y de ahí me pueden agarrar a mí, y a toda la gente que participamos en el proyecto, les digo, es un proyecto de amigos para amigos, con el simple hecho de escucharnos, ustedes ya son amigos, tienen las puertas abiertas para venir al podcast, de hecho, gente que hemos conocido, han caído al podcast, en platicar, hemos hecho muchos amigos, en el podcast, es más divertido, o sea, no va a ser como este programa. Sí, claro, este es un paréntesis, de hecho, por eso decía al principio, normalmente nos hubiera gustado, en otro contexto más agradable, más feliz, invitar a Alejandro. Entonces, pero, obviamente, qué mejor excusa. Claro que sí, con todo, con todo muchísimo gusto. Y es, obviamente es otro el cotorreo, es más remane y todo, este, chéquenlo, si les gusta y quédense, y si no, pues, gracias. Ahora que sea algo que tenga que ver con videojuegos, si es que existe un E3, por todo el tema que está sucediendo con el coronavirus, este, pues, ahí en la reta, digo, este, tenemos, no sé, la suerte, que, 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 le atreñamos mucho los pronósticos, y eso que no tenemos ningún insider en ningún lado, simplemente, oye, me suena que va a pasar, pero es que también la, la experiencia que tenemos siguiendo los videojuegos desde, desde los noventas, noventas, ¿no? más latinamos, entonces, estaría chido también en el, en el podcast de E3, hay un preámbulo de E3, de que. Hacer algo, sí, claro. Hacer algo. Le invitamos también al gongo y al necio, a ver que se arma un crossover de varios podcasts. El necio ha estado en la reta, ha estado con nosotros, cuando vino el Thunderstroke, aquí lo tuvimos, al necio, al, al Sebas del Sálticas, lo hemos tenido, la gente lo adora, la gente que sigue, pide mucho al Sebas. Qué chingón, es buena onda. Entonces, de paso, pues también les recomendamos que sigan el, proyecto de Everdrive Media, ahí de, del gongo Overlord, ahí que tiene sus programas, eso, es un conglomerado de podcasts, que ellos tienen, más bien, es como una estación de podcast, y tienen una barra de programación, entonces ahí síganlo, está el Sáltica, está el gongo, en The Card Seed, y necio, parece ser el necio, arroba el necio Q, si no me equivoco, si no, si no, necio, regáñanos. De hecho, tengo un podcast con el necio, que es de Lucha Libre, que se llama Hyperbomb Radio. Por favor, dilo, ¿cómo lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden buscar? En Spotify, está Hyperbomb Radio, HBR, o en YouTube también, en la, en el canal del necio, el necio Q, y ahí, ahí estamos, entonces, también hablamos de pura Lucha Libre, porque también somos, aparte de juegos de pelea, pues somos fans, de resulta que damos fans de Lucha Libre, de la pelea general, entonces, de la pelea de los, de los pierrotazos, y de ahí nos juntamos de vez en cuando, a hablar de Lucha Libre, qué chingón, mexicana y extranjera. No, pues qué chingón que se arma ya el bloque, de todos los podcasts unidos. Entonces, a mí no me resta más que despedirme de ustedes, no sin antes recordarles, que ustedes pueden seguir el proyecto, el Capacitor de Flujo en Twitter, en arroba Capacitor Flujo, también pueden buscar los episodios en YouTube, si buscan así, Capacitor de Flujo en YouTube, ahí lo van a encontrar, y en la plataforma española, iVox, que es I-V, como ellos, no, sí, V, como ellos dicen, W-O-X.com, ahí busquen Capacitor de Flujo, y están todos los episodios, espero que ustedes lo puedan descargar, tres días después de que, no, pero en este caso, sí lo voy a estrenar al parejo, porque es importante lo que teníamos que comunicar, pues es importante que lo escuchen, en este caso sí va a suceder a la par, entonces normalmente es tres días después de que se emite en YouTube, y este, yo soy Manuel García Melgar, arroba Copque, y a nombre de mi co-host, que normalmente estaría aquí, que se llama Amin Cárdenas, arroba Servivar, que no estuvo por cuestiones laborales, por favor ustedes discúlpenos, ya llegará pronto a tener, a regresar al programa, y pues vamos a platicar de nuevo de entretenimiento, si la libertad de internet nos lo permite, entonces pues no me resta más que despedirles, Alex, muchísimas veces por acompañarnos hoy, por explicarle a la gente y todo, un honor estar aquí, y yo me despido, tema más serio, me gusta estar hablando de un tema más serio, de lo que realmente hablo, pero aún así esperamos que haya sido entretenido, tuvimos alguno que otro chistecillo, y que poder explicarle de manera más amable a la audiencia, y yo soy Manuel García Melgar, me despido de ustedes, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.